Bueno, me presento, soy Gustavo Violás, soy el docente de este curso de Marketing Digital, un curso que nosotros mismos lo definimos como un curso práctico, porque intentamos que durante el curso los alumnos hagan práctica real de marketing digital, de publicidad digital. No es un curso que está orientado tanto a la generación de contenidos orgánicos, como podría ser un community manager, sino más bien que está orientado a utilizar las herramientas pagas para hacer publicidad de forma eficiente, para llegar al público específico, para usar algunas herramientas gratuitas que nos dan para hacer llegar nuestros mensajes, nuestras comunicaciones, que normalmente están dirigidos a vender productos, pero a veces hay algunos que van a promover alguna fundación, para el otro día había un alumno que tiene un club de andinismo, entonces él quiere usar esto para conseguir más socios para su institución, pero normalmente la mayoría de los alumnos lo que quieren es vender productos. Entonces la idea es que aprendamos a usar herramientas para llegar con una comunicación lo más económica posible al grupo de personas que son nuestros clientes objetivos y que se pueda llegar a un costo razonable. Y hay algunas herramientas muy poderosas que ojalá que las puedan implementar, como el remarketing para machacarse sobre la gente que ya generó alguna acción con nuestra publicidad o que ya fue a nuestro sitio web y poder perseguirla mientras está navegando por las redes sociales o navegando por internet. Entonces bueno, esa es la orientación que le damos a este curso, ojalá que les pueda servir. Yo hoy les he preparado una pequeña introducción al tema del marketing digital, a algunas tendencias, a algunas cosas que me parecen interesantes de alguna manera resaltar al inicio de este curso para que nos sirvan como una base para tener un lenguaje común, algunos puntos comunes sobre los cuales interactuar y intercambiar opiniones. Antes igual de avanzar, me gustaría que mínimamente, lo hagamos breve para que no se pase gran parte de la clase con eso, pero que se presenten, me digan el nombre, me digan a qué se dedican o en qué rubro están, de manera que también yo pueda ir orientando las explicaciones, los ejemplos del curso, hacia los temas que a ustedes les interese. Si se animan, me dicen el nombre, en qué rubro están, y si es que tienen algún proyecto en el cual ir haciendo la práctica. Si no tienen ningún proyecto, no se preocupen, escuchen lo que dicen los compañeros y tal vez se tienen que sumar a algún grupo, a algún proyecto, o para la clase que viene buscan algún proyecto, no hace falta que sea un proyecto demasiado grande, sino algo que sea... Por ahí hay gente que tiene una hermosa idea, no que yo quiera solamente el mío para difundir, la actividad del vídeo, un producto que lo tiene muy bien definido, pero todavía no está en marcha, y entonces no pueden hacer ninguna publicidad, porque cuando llegamos a la hora de hacer una publicidad para ese emprendimiento, no la pueden poner en marcha en funcionamiento, porque si alguien llama, si alguien responde a esa publicidad, no va a haber nadie que conteste el teléfono porque todavía el proyecto no está en marcha. Así que el proyecto para hacer la práctica puede ser desde un almacén, desde la pizzería, la librería, o un emprendimiento de mayor envergadura, no importa la envergadura, pero sí que esté en marcha, que yo pueda hacer una publicidad con un teléfono y pueda hacer que aparezca y vemos si es que alguien llama y vemos cuánto nos cuesta generar ese llamado. ¿Está? Así que bueno, ¿Quién se anima a empezar? Así la idea es que nos presentemos todos. Yo si quieren empiezo. Bueno. Yo soy Gustavo Flores, soy odontólogo rehabilitador oral, y estoy poniendo ahora un consultorio particular mío, y ya creo hace rato en la publicidad, y he buscado el presupuesto para hacer la publicidad, pero bueno, ya hace rato que busco, manejaba una clínica también. ¿Tenés un consultorio, digamos, ya físico, o sea, con un local físico? Sí, ahora lo estoy terminando, hoy me lo entregaron, y estoy terminando la fachada, o sea, para octubre arranca. Buenísimo. No empecé la publicidad por este motivo, porque las imágenes quería hacer de... Quería hacerla, aunque me dijeron, che, bueno, podemos arrancar antes, bueno, hacer una estrategia de venta de los que vendían la publicidad. Sí. Bueno, igual me dijo que llevo un mes posicionarme, y bueno, anduve averiguando por tal, pero esta secuencia ya me pasó en la otra clínica, donde como es mucha variedad de quien te hace la publicidad, o sea, no son todos iguales, y uno me ofrecen un producto para hacer publicidad, y otros totalmente diferentes. ¿Y físicamente, en qué parte estás? En Cani, yo vivo en La Plata, y el consultorio lo voy a poner en Cani. Antes estaba en Lujano. Está bueno, está bueno. Bueno, está buenísimo, porque es bien concreto, y aparte te vas a involucrar mucho en el proyecto, está buenísimo. Ojalá que puedas hacer cosas que te podamos ayudar, y que los puedas compartir durante el grupo, porque eso ayuda mucho al resto a motivarse. Sí, sí, sí. Yo quiero igual, lo que quiero es participar de la publicidad. La publicidad la quiero contratar, pero quiero saber lo que contrato, y aportar mis ideas sobre eso. Después vamos a ver, cuando haces publicidad, no es solamente contratar un espacio y que sale, sino que hay varios aspectos. Uno es que, bueno, viene mucha información de vuelta, de feedback, de lo que piensa la gente, de dónde despierta más interés nuestra publicidad, y también, si uno analiza después el impacto que está teniendo, tiene información muy rica de en qué zona geográfica, a qué grupo de edades, si son hombres o mujeres, si tienen algún interés particular. O sea, hay mucha información que viene cuando uno analiza a quiénes despertó interés o le generó, digamos, alguna inquietud nuestra publicidad. Porque, claro, nosotros la hacemos más general, pero después el que recibe, el que hace clic, es distinto que el general, y a eso lo tenemos que tratar de individualizar. Así que está buenísimo que te involucres, porque cuando nosotros delegamos en una empresa, en una agencia, o en otra persona que nos hace la publicidad, normalmente nos perdemos todo el feedback. Porque lo único que tenemos es, bueno, pagué tanto, recibí tantos llamados, tantos clics, lo que sea, pero nos perdemos muchísima de la información que está disponible, pero que incluso con buena voluntad, las personas que nos hagan la publicidad a nosotros, al no conocer nuestro negocio, no es capaz de interpretar. O sea, nosotros conociendo cómo está el mostrador, conociendo cómo está la realidad del negocio, y viendo la información que viene, podemos relacionarla y podemos sacar muchísimo provecho de eso. Lo único que le veo a eso, para tener un filtro antes, es que es limitada tu capacidad de absorber información, entonces te agobia. Entonces, si está un filtro antes, incluso tratar de ese filtro te tiene que dar la información que más te sirva a vos, porque es tanta que nada, es gratis. Sí, un filtro, ya vamos a ver después más detalles, pero... La información que me sirva para cambiar, para modificar, está buenísimo, pero la información que me hace... El tema es, aquí hay dos cosas. Uno es, lo que es agobiante, no es la cantidad de información, sino la cantidad de interacción. O sea, lo que realmente genera una saturación de nuestras capacidades de gestión, son la interacción. Si hacemos una publicidad y recibimos 300 mensajes, hay que responder 300 mensajes. Y hay que seguir el hilo, porque no solamente responden una vez, sino son 300 conversaciones que hay que seguir el hilo. No, por ahí que el interactor te dice, bueno, mirá, son muy caros, muy baratos, muy esto, muy lo otro, y entonces también hay un formato para responder de que no te importa. Por eso, pero hay que seguir el hilo. Ya vamos a entrar más en detalle, pero está buenísimo. Tratemos de... A ver, seguimos con las presentaciones, pero está buenísimo tu proyecto, me parece muy adecuado para este curso, y bueno, y ojalá que podamos, digamos, nutrirnos todos con la información que vayamos compartiendo. No sé si Martín, Luz, Gabriel, González. Gonzalo, ahí se presenta. Nos vamos presentando todos. ¿Qué tal? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Gonzalo. Bueno, soy Gonzalo Carvajal. Yo estoy en Buenos Aires, en el partido de Tigre, y me dedico a la parte de tecnología, en realidad, desde los 17 años. Yo tengo 45 ya. Pero estoy más que nada con la parte de las redes, los servidores, cámaras, telefonía, bueno, más técnica la parte. Venta de equipo, instalación, reparación. También, sí, también. Sí, 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 también eso. Alguna que otra página web, diseño, pero lo que pasa es que estoy un poco amplio por la cantidad de años que llevo en realidad. Está bien. Pero después la parte esta de marketing y redes, si bien conozco la teoría, o sea, si bien conozco en la teoría lo que hace y para qué sirve, me gustaría implementarla desde la práctica yo mismo, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. Y si vos tienes algún conocimiento de lo que es la parte de diseño de sitios web, es un complemento muy bueno para este curso, porque hay muchas herramientas de marketing que se activan cuando tenemos un sitio web propio. Ya no lo vamos a ver más en detalle en el curso, por supuesto, ¿no? Pero esto es un buen complemento para potenciar el marketing teniendo un sitio web propio y también, si vos haces un sitio web a un cliente como un servicio, darle la posibilidad de que él lo configure con alguna herramienta de marketing para que también sea un servicio más integrado para tus clientes. Lo buenísimo, Gonzalo. Así que, bueno, otro emprendedor con el proyecto propio, está buenísimo el grupo. No sé si Luz te quiere presentar, o Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Luján, soy de Salta Capital. Y, bueno, mi emprendimiento es una peluquería canina, pero todavía no tengo el espacio físico. Entonces, con lo que voy a comenzar es con una artística, haciéndole el marketing a un familiar, que ella ya tiene, digamos, la artística abierta, da cursos y todo. Entonces, comenzar con eso. Y, bueno, más que nada, este curso lo estoy haciendo para, en un futuro, yo poder hacer el marketing a mi emprendimiento. Buenísimo. Buenísimo, Luján. Fantástico. Gracias. Martín, no sé, Nahuel, ¿qué más? Hola. Sí, sí, ¿qué tal? Hola. Bueno, me llamo Martín Miranda, yo soy de la provincia de Jujuy, y ya hace un par de años estoy trabajando con unos familiares, y tenemos una... Empezamos vendiendo artículos de pintura, y ahora tenemos todo lo que es artículo de fibrofácil, fabricamos todo lo que es artículo de fibrofácil, empezamos a hacer cartelería, pero bueno, ahora estamos más por la parte de gráfica también, incorporamos máquinas de plotter, y bueno, hasta el día de hoy, estamos creo que hace cuatro años, pero hasta el día de hoy no pudimos vender por fuera de nuestra provincia, y me interesa mucho eso, cómo publicitar para vender fuera de la provincia. Buenísimo. Es un producto interesante para vender fuera de la provincia, pero también ahí tenemos un tema logístico de la entrega, no sé cuán voluminosos son, a veces son cosas grandes, ¿no? Sí, más que nada, estamos intentando hacer productos bien terminados ya para la venta al público unitario, o para venta a la reventa de productos ya terminados, pintados, estamos incorporando máquinas nuevas, no sé si conocen una impresora de cama plana, para hacer productos muy específicos, bien terminados, y si no también para ofrecer acá en San Salvador, que es mucho lo que se trabaja con el turismo. Ahí está. Buenísimo, buenísimo Martín. Fantástico. Nahuel, Gabriela, Jimena, Carena, el que quiera puede abrir el micrófono, y si alguno no tiene micrófono, puede presentarse por el chat, nos dicen el nombre, y si tienen algún proyecto o no. Juan José Borda, Nahuel, ya cosa Arias, ¿no? Bueno, están ahí callados chicos, si no interactúan en el curso, se van a perder los mejores recursos, que es justamente sacarse las dudas. Hola Juan José, estaba por comentar algo ahí en el chat, trabajas para un sanatorio, Juan José, perfecto, pero un sanatorio, y para el curso, Juan José, querías hacer el marketing, con alguna, directamente vas a trabajar, como caso, el de sanatorio, es interesante, el tema es cuando hacemos, durante el curso, el marketing para un, emprendimiento más grande, como sanatorio, hay que ver que tengamos autorización, para después, o llegada a la persona, que nos autoriza, para que cuando, llegue el caso de hacer la publicidad, nos dejen hacerla, entonces ya venía, un grupo de, ah, sobre el presidente suplente, perfecto, buenísimo, entonces no van a tener problemas, bueno, entonces ya había, gente por ejemplo, de, de tarjeta naranja, que venía a hacer este curso, pero claro, ellos querían hacer publicidad, con tarjeta naranja, pero no podían hacer nada, en ninguna red, sin pedir permiso a Córdoba, y entonces, al final, era muy complejo, porque tenían muy buenas ideas, pero, tardaban 15 días, hasta que la autorizaban, a publicar algo, ¿no? este, pero bueno, fantástico, Nahuel de Acosa, está estudiando ingeniería civil, pero ahora está haciendo cursos online, bueno, igual, Nahuel, estaría bueno, que te busques, eh, alguna, eh, algún emprendimiento, no sé si va a ser, tu marca personal, tu trabajo, eh, como, constructor, como ingeniero, o como, o algún trabajo, pero está bueno que focalicen, en algo, ¿no? o sea, pero tenemos lindos grupos, porque, hay cosas interesantes, la fibrofácil, la parte, de la, bueno, la artística, la, tenemos tres de salud, el sanatorio y la odontología, y después la parte de servicios de reparación, está buenísimo, así que bueno, y Gabriela tiene, a Juan José Corra, él se quiere vender, como comunidad de madre, lo entiendo bien, y ya, y ya cosa, eh, quiere, ah, vos vendes ropa, para, eh, amigos, bueno, se puede vender ropa por internet, por supuesto, sí, sí, se puede vender, este, y yo entiendo que, eh, Juan José Borda quiere, eh, bueno, posicionarse él como producto, como community manager, bueno, ahí, después de hacer recursos, seguramente, tendrás que seguir aprendiendo, y por ahí certificarte, si uno quiere dedicarse a esto, de forma profesional, y quiere, que capaz que le sirva también a Gonzalo, y quiere, eh, de alguna manera salir a, a, a mostrarse como que uno es un experto en este tema, lo mejor, eh, aparte de aprender, por supuesto, es, este, tomar, eh, las certificaciones, de Google, y de Meta, o de Facebook, que certifican, eh, que vos tenés los conocimientos, de uso de las plataformas digitales, que ellos usan, entonces, son, exámenes que son gratuitos, hay que, estudiar un poquito, específicamente para esos exámenes, pero está buenísimo, porque eso, eh, está, digamos, ayudando, a que, alguien más, no que, que no seamos nosotros, los que decimos que somos buenos, sino que, tenemos una, eh, una certificación, de alguien que nos avala, ¿no? y, eh, Jimena, me dice que es una empresa, de servicios integrales para mineras, perfecto, Jimena, y, y, tienes también, eh, capacidad de, eh, hacer que posicione esto, en las redes, o sea, un emprendimiento personal, Jimena, me dice que tiene, ah, y, Gabriela tiene un emprendimiento de, vitivinícola, buenísimo, o sea, bueno, eh, la parte vitivinícola, vamos a tener ciertas, este, ciertas dificultades, que las vamos a poder superar, por supuesto, Gabriela, pero, eh, en las redes, sobre todo Facebook, meta, tanto para Facebook, como para Instagram, ha impuesto algunas limitaciones, a las temáticas que podemos publicitar, por ejemplo, si, queremos publicitar, venta de algún remedio, de algún medicamento, no nos va a dejar, eh, pero, si, publicitamos, algún servicio, tal vez sí, eh, lo mismo, si queremos publicitar, venta de vinos, eh, está prohibido, o sea, lamentablemente, ellos no dejan publicitar, venta de, de alcohol, o sea, de productos, a pesar de que, es totalmente legal, nuestro país, tal vez en algún país del mundo, no sea legal, pero, vender un vino, no tiene nada de ilegal, pero ellos no lo dejan publicitar. Lo mismo que, temas políticos tampoco, ¿no? ¿no me parece? Bueno, temas políticos, estaba permitido, pero después de los, de los, inconvenientes que tuvo, y de los reclamos, que tuvo Facebook en Estados Unidos, hace tres años, con la injerencia que hubo, desde las redes sociales, en la campaña de elección, que hubo, se han puesto muy, muy burocráticos, se puede, publicitar un candidato político, pero si vos quieres, publicitar un candidato político, primero tenés que, digamos, declarar, que vas a publicitar, temas políticos, después tenés que demostrar, que, claro, si yo voy a publicitar, un candidato, no sé, Macri, Cristina, el que sea, tengo que mostrar, que tengo relación, con ese partido, o sea, no puedo decir, yo voy a hacer publicidad, para Macri, o para Cristina, o para Milay, o para el que sea, y no mostrar, que yo tengo relación, porque si no, se presta para, que yo hable, en nombre de otro, y lo haga decir cosas, que no, que no está de acuerdo, o sea, entonces, cuando, para publicitar temas políticos, te piden, primero que declaras, que vas a publicitar temas políticos, si vos publicitas temas, políticos, y no declaras que antes, que son temas políticos, te dan de baja la cuenta, y después que, vos, pongas, el nombre de quien sos, que ellos validen, que vos sos esa persona, y, de manera que toda tu, publicación, sale, con el nombre tuyo, o con el nombre de tu, partido, de tu agrupación, y vos sos responsable, de las cosas que te dicen, o sea, si hay un juez, vas a decirle, el lío, bueno, mira, fulanito de Gustavo, es este que está acá, y tiene forma de identificarte, entonces, se han puesto, se han puesto burocráticos, pero te dejan, en cambio, alcohol no, pero claro, el otro día, había una señora, que tenía también una bodega, acá en Cafayate, y que quería vender los vinos, no podíamos vender vino, pero, si podíamos publicitar, un evento de degustación de vino, entonces, invitábamos a un evento, de degustación de vino, uno puede, de alguna manera, encontrar la forma, de hacer publicaciones, sin necesariamente estar, vendiendo vino, pero, la parte de dedicación, ¿eso te enterás antes, o después de publicar, o sea, o eso se puede ver antes de publicar, o después de publicar, y no sale la publicación? Ni, algunas cosas antes, otras cosas después, porque en realidad, está antes, pero, vos lees las políticas de Facebook, son, no sé, 14 hojas, y dicen todas las cosas, que se pueden hacer, que no se pueden hacer, genéricas, y bueno, claro, lee eso, tenés que interpretarlo, y hay cosas que son, escritas genéricas, y que vos no estás seguro, si te va a afectar o no, y bueno, cuando uno hace, a veces, directamente, no te lo suben a la publicidad, y te avisan, porque infringe, nuestra norma de publicidad, y entonces, eso, a veces, normalmente no te dicen exactamente, cuál de las normas, últimamente, Facebook estaba un poco más prolijo, y te decía, más o menos, una orientación, de cuál era la norma, que estabas infringiendo, pero, si no te dicen, porque infrigen esta norma, no hemos, publicado, pero, muchas veces también son, chequeos automáticos, porque vos en el texto, escribiste, el nombre de un medicamento, y chao, y por las dudas, y capaz que vos estabas, describiendo, una situación, que nada tenía que ver, con 20 medicamentos, pero ya te la, te la bloquearon, entonces uno puede pedir revisión, y ahí la revisan manualmente, normalmente los primeros bloqueos, son automáticos, y, si uno está seguro, que la cosa esté bien, puede pedir revisión, y normalmente, la revisan, se tarda un día, y te la autorizan, ahora, lo que no es previo, es, el reclamo de otro, o sea, yo a veces puedo publicar, y, capaz que, me dejan publicar, pero después, alguien ve la publicidad, y pone que no está de acuerdo, que infringe las normas, y entonces, Facebook, ante la duda, lo que hace, me, suspende la publicidad, de esa publicación, y después lo analiza, y te deja que vos reclames, pero, si, si hay reclamos de otro, eso no es en el momento, normalmente, hay un chequeo previo, automático, y después, cuando hay reclamos de otro, te lo dan de baja. Una, una sola cosa, que pasó así rápido, me pidieron, así como a favor, de un partido político, de acá de la zona, si le podía hacer una publicidad, y había un presupuesto, de 10 mil pesos, por decir algo, y, yo, bueno, nada, o sea, sin entender demasiado, porque, como dije, para eso estoy acá en el curso, Pero, puse, segmenté para el partido de Tigre, supuestamente iba a llegar a, no sé, 100 mil personas, por decir algo, y, lancé la publicación, y, resulta que en tres días, iba a llegar a 100 mil personas, por ejemplo, pero resulta que después, a los tres días, llegó a 600, y no sé por qué, si me estaba diciendo, que iba a llegar a 3 mil, pero terminó llegando, no sé, a 300, 600, no sé, después la segmentación, vamos a ver cómo se hace, y cómo se, una cosa es, la impresión, una cosa es, las veces que la publicidad, se envía a los dispositivos, de los clientes, o de las, personas que están, navegando por internet, o por las redes sociales, y otra cosa es, que la vean, pues claro, capaz que le envió la publicidad, quedó allá abajo, en el número 54, y nunca pasó por el frente del teléfono, o de la computadora, la impresión es que la enviaron, pero no quiere decir, que la vieron, en el mejor de los casos, la mayoría de la gente la mira, pero no es seguro, y después, otra cosa es que interactúen, que le haya aparecido en su teléfono, es una cosa, pero, que haya generado algún impacto, que haya hecho clic, bueno, es otra cosa, mucho más difícil, y por ahí, tal vez son 600 las personas, que interactuaron con la publicación, y capaz que son, 60 mil, las que les llegó, normalmente tener, una relación, de que el 1% de la gente, reacciona a la publicación, es razonable, entonces, claro, más del 3% sería fantástico, pero, pero es normal, claro, que haya 600 que interactuaron, y que haya 60 mil, a los cuales ha llegado el alcance, o sea, el alcance, en teoría, es, las personas a las cuales, les llegó la publicación, y la interacción, son las personas que interactuaron, pero no significa que, solo esos vieron el aviso, lo que significa es que, esos, tuvieron alguna reacción, que podría haber sido, poner me gusta, responder, mandar un mensaje, hacer clic, o sea, algo, que despertó el interés, ¿no? Macarena, igual, vamos a ver todo esto, durante el curso, quédense tranquilos, Macarena me dice que, los padres tienen un comercio, de ruro eléctrico, domiciliario, industrial, artefacto de iluminación, en Ledesma, hace poquito, creó un Instagram, con el fin de mantener informado, sobre los artículos, que está ingresando, me gustaría poder llegar, para el público, perfecto, buenísimo, sí, hay variedad, algunos son servicios, otros son ventas de producto, la idea es que, vamos a ver un montón de herramientas, algunos son más aptas para productos, otros son más aptas para servicios, pero, la idea es que intentemos, cada uno de nuestro emprendimiento, usar todas las herramientas, a pesar que después, se queden con algunas, que anden mejor, mejor, pero, está bueno que las prueben a todas, porque así, van aprendiendo a usar, todos los tipos de herramientas que hay, vamos a ver, herramientas para, hacer la publicación, en el mapa de Google, para aparecer en el buscador de Google, para aparecer, en el diario, con publicidad de display, para aparecer, en YouTube, con videitos, o con los zócalos, esos que aparecen en YouTube, para aparecer también, dentro de las redes sociales, dentro de Facebook, dentro de Instagram, y bueno, y algunos, vamos a ver, algunos han picado de, algunas otras redes sociales, como Twitter, vamos a ver poco, pero vamos a ver algo, vamos a ver también, el guito de, LinkedIn, que para la persona, que estaba queriendo, posicionarse, por ejemplo, como experto en, Community Manager, estaría bueno que, trabaje mucho su perfil de LinkedIn, porque ahí, como profesionales, nos, posicionamos, también como empresa, pero como profesionales, es la vidriera, LinkedIn, y bueno, Twitter, por ahí, para los que están haciendo política, es la herramienta básica, para comunicarse con los periodistas, o sea, Twitter, es la herramienta básica, aquí en Argentina, se usa muchísimo, para eso, lo usan los políticos, lo usan los periodistas, y algunos de la farámbula, en otros países, como en Estados Unidos, Twitter, se usa como la herramienta de información, donde la gente, consume, las noticias, la información, desde Twitter, en lugar de hacerlo, desde los medios de comunicación, aquí no se popularizó tanto eso, pero, los políticos, sí lo usan muchísimo, y si en algún momento nos toca, hacer algo como a Gonzalo, para un político, está bueno, saber que existe, y saber cómo usarlo, igual si alguien, está en el mundo de la política, tenga en cuenta que, lleva su tiempo, o sea, si alguien te contrata, te dice, mira, tengo otros 10 mil pesos, para hacer publicidad, las elecciones, la semana que viene, me parece que, para la próxima te ayudo, ahora no hay tiempo, algo de eso pasó, no, eso es lo que nos pasa siempre, con los políticos, porque hay, hay que abrir la cuenta, hay que validarla, hay que esperar, que te autoricen, hay que esperar, que verifiquen, desde la red social, que vos tenés que ver, con ese partido político, o sea, y si no verificas esto, no se puede hacer nada, o podéis intentar hacerlo, pero después te bloquean la cuenta, entonces, lleva un poquito de tiempo, pero se puede hacer, se puede hacer perfectamente, pero lleva un poquito de tiempo, por supuesto, se puede hacer otras cosas, en redes sociales, los políticos, pueden hacer muchísimas cosas, no solamente, policía paga, o sea, pueden usarlo como un medio, de comunicación, no solamente como, un medio de difusión de ideas, pero bueno, ya nos presentamos un poquito, me parece muy interesante el grupo, somos poquitos, aprovechemos la interacción, yo en la clase ahora, me voy a envalar a hablar, pero ustedes están, con el micrófono abierto, con la posibilidad, de que cualquiera, en cualquier momento, profe, eso no entiendo, no me gusta, yo tengo algo que aportar, y háganlo, porque es lo que hace, que este curso sea rico, no somos tantos, entonces, no tengan miedo, de interrumpir, de dar su opinión, porque es lo que va a hacer, que el curso sea, más interesante para ustedes, más interesante para mí, como docente, y incluso, más rico para sus compañeros, porque, va a ir, teniendo, digamos, una adaptación, a las necesidades de ustedes, ¿no? Entonces, yo ahora voy a hacer la presentación, pero, en cualquier momento, hablen, lo ideal es que hablen, no que me manden un chat, porque yo, cuando estoy con la presentación, a veces, no estoy viendo el chat, bueno, si alguno no tiene, posibilidad de abrir el micrófono, mande por chat, pero no le aseguro, que lo vaya a ver yo, en el momento en que lo mandan, pero si ustedes, me interrumpen, o abritan el micrófono, y hablan, es lo más directo, ¿está? La clase queda grabada, como les decía, para que, la vean, después se la mandamos, hay que procesar el video, se baja de Zoom, se sube a YouTube, demora un poquito, pero, normalmente, al día siguiente, ya está procesado, y ya se lo enviamos al link, no para que dejen de venir a clase, sino, para que si alguno tiene problemas de internet, que se escucha poco, que tiene algún problema, pueda, escuchar, o repasar, eso que te quedó ahí pendiente, o, a veces, hay alguna cosa que explicamos, algún procedimiento, de cómo hacer algo, que lo intentan hacer, no les sale, para poder repasar, cómo era, ¿no? Pero, por supuesto, si algún día no pueden venir a clase, les sirve, pero, no lo tomen como, que, es lo mismo ver la clase grabada, que estar en la clase, porque creo que lo bueno, es poder interactuar, este, así que bueno, bienvenido al curso, no sé si alguno, quedó sin presentarse, ¿no? ¿Creería que no? Bueno, vamos a arrancar entonces, con la presentación. Hoy, vamos a hacer una introducción, una introducción a, a varios temas, más, vamos a ver si podemos, una introducción, a, varios temas referidos al marketing digital, porque marketing digital es muy, amplio, claro, desde el mismo marketing, de, hablar de, posicionar una empresa, posicionar un negocio, las diferencias con respecto a la competencia, qué mix de, precio, producto, canales de distribución, qué, cómo voy a hacer, la comunicación del producto, hasta, la parte esta, de cómo comunico, con los medios digitales, en este curso, no vamos a hablar de la parte, genérica del marketing, sino nos concentramos en lo que es, marketing digital, en la comunicación digital, y, dentro de lo que es la comunicación digital, específicamente, la comunicación paga, porque habría otra gran rama, dentro del marketing digital, que sería, el community manager, el que va a ser, de una red social, una comunidad, que va a generar, de alguna manera, comunicación y de vuelta, que va a generar contenido, que se difunda, que se viralice, ojalá, que pueda llegar con un mensaje, que pueda, tal vez, monetizar, esa acción que hacemos, dentro de la comunidad, eso es todo, el community manager, nosotros vamos a hacer publicidad paga, pero vamos a hacer publicidad paga, como le pasaba a Gonzalo, a ver, con los 10 mil pesos que nos dieron, ¿cómo hago para tener el mayor impacto posible? ¿Cómo hago para, que realmente, me rindan? ¿Dónde los pongo? ¿En YouTube? ¿En Google? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿En TikTok? ¿Cómo apuesto a una red? ¿Voy por todas? ¿Cómo segmento? Eso sí, es el que me metí a este curso. ¿Cómo hago para que me rinda, mi presupuesto, para contratación, de publicidad digital, aprovechando, las ventajas de la publicidad digital? Que no es lo mismo que la publicidad tradicional. La publicidad tradicional, bueno, voy, pago el diario, pago la radio, me dicen que audiencia que tiene, hago un spot, y lo difundo. Aquí no, aquí es un ida y vuelta, aquí es una cosa mucho más dinámica, es una cosa que también me va a requerir mucho esfuerzo, porque claro, como decían hace un rato, ustedes tienen otra actividad, esto del marketing lo quieren hacer como un adicional, salvo alguno que quiere dedicarse como un mente manager, como esto, como una actividad central, en el resto, la actividad de marketing digital, va a ser una partecita de su actividad. Pero cuando empiecen a hacer publicidad digital, se van a dar cuenta, que hay muchas actividades que son muy demandantes de tiempo. ¿Cómo responder los mensajes? Claro, si uno hace campaña para un candidato político, y tiene 600 mensajes para responder, capaz que responder los 600 mensajes, me cuesta más que los 10 mil pesos, que me costó generar los 600 mensajes. Porque me cuesta varias horas de estar sentado respondiendo. Entonces, cuando hacemos marketing digital, hay que mirar la película completa. Pero bueno, de eso vamos a dar horas, tratar de dilucidar esto, qué es el marketing digital. Ojalá que después de la clase de hoy, tengamos un poco más claro lo que interpretamos nosotros como marketing digital, y lo que vamos a ver este curso. Y vamos a ir viendo en este curso, algunas ideas. Pero antes de entrar de lleno en el marketing digital, es importante saber dónde estamos parados, porque estamos parados en un mundo muy cambiante, y eso nos afecta muchísimo en la forma que comunicamos. No estamos en un mundo estático, y a veces no nos estamos dando cuenta. Hay una analogía que la he visto en varios libros, y cada vez la veo más frecuente, que es esto de qué pasa cuando ponemos un sapo en agua caliente. ¿Qué creen que pasa? Me quiero imaginar que va a salir corriendo de ahí. ¿Va a salir corriendo de ahí? ¿O se va a cocinar? Se va a cocinar, si no sale antes, se cocina. Bueno, las dos opciones son esas, o sale corriendo, o se cocina. ¿Y de qué depende si sale corriendo o se cocina? ¿De a qué temperatura está el agua cuando lo pongo al sapo? Si yo lo pongo al sapo cuando el agua ya está caliente, el sapo entra, automáticamente se da cuenta, esto no es mi mundo, esto es totalmente hostil, y salta y se va, y se salva. Pero si yo lo pongo al sapo con agua fría, y calienta el agua mientras el sapo está adentro, se va a relajar, no se va a dar cuenta que se está calentando el agua, va a estar ahí inicialmente, tal vez en una situación agradable, porque está contento con el agua tibia, pero cuando ya el agua le empieza a ser molesta, que está muy caliente, tal vez ya no tiene los reflejos para salir, y se cocina. Esta neología la traigo acá, porque es lo que nos pasa a nosotros, cuando estamos en un mundo cambiante, o sea, cuando lo que está a la vuelta nuestra está cambiando, y está cambiando lentamente, pero estamos metidos nosotros dentro del agua, y está calentándose, muchas veces no nos damos cuenta, de que está calentándose, y tal vez cuando queramos reaccionar, ya no vamos a tener los reflejos para hacerlo. Si nosotros vemos, la actividad de cada uno de ustedes, intentan hacer un poco un análisis de, cómo era hace 10 años, y la ven ahora, se van a dar cuenta de que cambió muchísimo, y muchas cosas que antes eran totalmente distintas, ahora son inútiles. Cosas que hacíamos hace 10 años, ahora ya no se pueden hacer, porque son inefectivas, o cosas que ni existían hace 10 años, ahora hay que hacerlas, porque si no, no tenemos resultado. aplicar recetas viejas, no sirve, porque estamos en un proceso de cambio, permanente, y estamos metidos dentro de la olla, y a veces no nos damos cuenta, porque estamos dentro de la olla, que está calentándose lentamente, no tan lento, pero se está calentando con nosotros adentro, y entonces no nos damos cuenta. Es importante tomar esa distancia, para analizar un poquito. Vivimos en un mundo, donde hay cambios matrimoniosos, esto que se ve acá, es una fábrica vieja, que ya, no sé si quedan algunas así, donde hay gente, en un puestito de trabajo. Las fábricas hoy son más como esto, donde las máquinas están, una detrás de otra, pasándose los productos, y los operarios ya no están, en la línea de producción. Habrá un operario por ahí, haciendo algún trabajo de, mantenimiento, el setup, la instalación, la configuración de los equipos, pero no, el trabajo, más rutinario, de pasar un proceso, de una pieza a otra. Y hay, incluso algunas líneas de montaje nuevas, donde ya, no se emula, la vieja línea de trabajo, donde había un operario detrás de otro, sino que las máquinas, se van pasando los productos, en forma mucho más libre, mucho más dinámica, y mucho más amontonada, porque, en un espacio mucho más chico, puedo poner mucha cantidad de máquinas, las máquinas no necesitan, el espacio que necesita la gente, para moverse, entonces puede haber fábricas muy chiquitas, y que funcionan, y se pueden dar cosas como ahora, que hay algunas fábricas de autos, que fabrican 300 autos, y que los venden como el Tito, como la tita, que la camionetita, como hay varios, y bueno, y pueden existir, ¿no? Y hay, lo que se viene, en este mundo cambiante, son cosas como esto, ¿no? Esto que está acá a la izquierda, es una máquina, una impresora 3D, pero no es como la impresora 3D hogareña, esa que por ahí hemos visto, en algunos lugares, que imprime piezas de plástico, sino una impresora, que fabrica piezas metálicas, como esta que está acá a la derecha, lo que está acá a la derecha, que se ve que sale fueguito, es una turbina, a escala, tipo turbina de avión, que se puede fabricar en una impresora, y a las 24 horas, se puede probar, el empuje que da, y entonces yo puedo hacer un diseño, y a las 72 horas, estar haciendo un diseño nuevo, y estar mejorando el diseño anterior, y eso es increíble, la velocidad de aceleración, que traen los procesos, ¿no? Y hay fábricas como esta, donde hay una impresora, que está al lado de otra, donde el operario, ahora va y retira los productos hechos, no tiene que andar, haciendo ningún mecanizado, ¿no? Y bueno, el campo, pues también es una, otra área, donde se están produciendo, cambios increíbles, ¿no? Claro, la máquina, el tractor, la cosechadora, desde hace rato, pero claro, la agricultura de precisión, es lo que se viene, la agricultura de precisión, con tractores, que permiten, dosificar la siembra, más, densamente, donde el campo es más fértil, cosechadoras que miden, el rendimiento, cuando van cosechando, en cada metro cuadrado del campo, y bueno, eso ya existe, y lo que se viene, con esto también, son tractores autónomos, como este, que es un tractor, que no tiene conductor, que hace desmalezado, o este, que son tractores grandes, de 400 caballos, que es de 100% de Santa Fe, que tampoco, hace ya, cuatro años, en Amtron, que tampoco tiene cabina, o sea, tractores que hacen, el movimiento automático, con piloto automático, hay hace más de 10 años, pero ahora están apareciendo algunos, que no tienen cabina, que es la novedad, porque claro, ya nunca va a haber alguien arriba del tractor, en minería, el que está haciendo servicio de minería, piense, en máquinas de minería, autónomas, porque las hay, y conducción autónoma, de vehículos de minería, y todo eso, es todo un mundo, ¿no? Inteligencia artificial, otra cosa que está cambiando, otro rubro que está, explotando, explotó con, la primera, el jugador de ajedrez, que le ganó, al, al, a Kasparov, no sé cuál era, el maestro de ajedrez ruso, y la máquina le ganó, una máquina de IBM, después, fue un mito, varios años después, cuando un software, le, logró ganar, al, jugador de Go, el Go, es un juego un poco más complejo que el ajedrez, tiene más variedad, y un software, le logró ganar, al mejor jugador de Go, eso fue hace, creo que, no sé si 12 años, y después, al año siguiente, ahí vino, el cambio, importante, un software, AlphaGo, de Google, lo pusieron a jugar, contra, la máquina, que había ganado, al mejor jugador de Go, había un software, que ya le ganaba, al maestro de Go, pusieron otro software, al cual, no le enseñaron a jugar al Go, sino, le enseñaron a aprender, y lo hacían jugar, contra el programa, que ya le ganaba, al mejor jugador de Go del mundo, una partida, dos partidas, cien partidas, mil partidas, diez mil partidas, un millón de partidas, diez millones de partidas, y en algún momento, el software, que no le habían enseñado, a jugar al Go, sino que le habían enseñado, a aprender, empezó a ganarle, al software, que, sí le habían enseñado, a jugar al Go, y desde ese momento, el software, que aprendió, en forma automática, fue superior al otro, y nunca lo pudieron ganar, ¿está? eso es un hito, de la inteligencia artificial, que se produjo, realmente, hay programas, que aprenden solos, y que, con muchos datos, son capaces, de reconocer, situaciones, y de reaccionar, en forma parecida, a la humana, ese software, por ejemplo, Watson, es un software de IBM, que pusieron a trabajar, con datos de la vida real, de jugadores de fútbol, de fútbol americano, serie de televisión, artistas, todo, y entonces, se los pusieron a competir, al software, en un programa de preguntas y respuestas, que hay en Estados Unidos, que se llama, Geopardi, contra los dos, mejores candidatos, de ganadores de ese concurso, del año anterior, y el software, Watson, que es el que está en el medio, jugando, en televisión, a tiempo real, teniendo que interpretar, el habla del conductor, teniendo que, responder más rápido, que los otros, participantes humanos, en las respuestas, lo más, digamos, capacesas posibles, con doble sentido, como se hace, en los programas de televisión, el software, le terminó ganando, a los otros dos jugadores, ese fue un hito, de la inteligencia artificial, que ya está evolucionando, a un nivel, donde, pueden generar conversaciones, que si vos, no te dicen, que es una máquina, no tenés forma, de darte cuenta, o sea, el software, de inteligencia artificial, ya es capaz, de generar diálogos, donde un humano, no se da cuenta, que está hablando, con una máquina, esto, puede ser chateado, o puede ser también, hablado, porque hay software, que tiene la capacidad, de generar diálogo, y habla, como una persona, no es que habla, como una máquina, sino que la gente, no se da cuenta, que está hablando, es sorprendente, otra zona, donde se está, calentando el agua, es, en estos cambios, que se están dando, en los medios de transporte, uno ve, Uber, y los taxistas, que se quejan, que bloquean, a los, a los de Uber, porque, no pagan impuestos, y no sé qué historia, pasa en todo lugar, en el mundo, pero lo que se viene ahora, es otra cosa, es, los Uber sin conductor, que ya hay, en muchas ciudades, del mundo, empresas como Guaymo, en San Francisco, en China, en Europa, que tienen, vehículos sin conductor, que están haciendo, trabajo de taxistas, o sea, si buscan en YouTube, Guaymo, con W, es la empresa de Google, dedicada a los vehículos autónomos, tiene flotas, capaz que de 200 taxis, en algunas ciudades, donde, uno pide el taxi, y sale, y va a tu, a tu casa, el vehículo, sin nadie sentado en el asiento, y te sentas vos, en el asiento de atrás, y te lleva, y hace el trayecto, entonces, las empresas que venden vehículos, posiblemente, ya, tengan la forma distinta, de comercializar los vehículos, en lugar de vender los vehículos, van a poner, 5.000 vehículos, en un galpón, y van a alquilar vehículos, en una ciudad, y entonces, no hace falta, ni que vendan los vehículos, o sea, está cambiando, muchas cosas, con esto de, los vehículos de conducción autónoma, y ya son la realidad, ¿no? Y claro, si yo tengo, la posibilidad de ir, en el auto sin conductor, posiblemente, aproveche el tiempo de viaje, de otra manera, posiblemente, pueda ir a vivir, más lejos de, de la ciudad, podría, posiblemente, los terrenos, más alejados, se revaloricen un poco, posiblemente, haya que pensar, en las ciudades, qué vamos a hacer, con todo ese espacio, dedicado a estacionamiento, entonces, bueno, hay, muchas empresas, que están trabajando en esto, ya son la realidad, este es uno de los primeros, autos autos autónomos, que estuvo funcionando, hace como, 12 años, en, en San Francisco, es un autos de dos plazas, poquita velocidad, creo que, 60 kilómetros por hora, pero, permitía, llevar, a una pareja de ancianos, a hacer las compras, a los chicos, a la escuela, alguna persona, no vidente, se trasladaba en este, esto es, una versión más nueva, de un vehículo, que se está trabajando, en Europa, llevando pasajeros, del aeropuerto, a la ciudad, y es como una combi, solamente que no tiene, nadie que conduzca, no tiene lugar, para que conduzcan, porque no hay necesidad, uno sube, le pone a donde quiere ir, y te lleva, ¿no? El mismo concepto, se está llevando, hacia el transporte de cargas, claro, esta empresa Otto, que después fue comprada, por Uber, esta empresa Otto, en el 2016, ya estaba, en Estados Unidos, haciendo transporte, de cerveza, para, claro, querían, hacer despacho, de 50 mil cervezas, en agosto del 2016, ya es viejo, y ya estaban haciendo, transporte de cerveza, en vehículos, sin conductor, esto si lo buscan, en YouTube, está el video, funciona, y pueden ver, que este camión, está andando en la autopista, y no hay nadie, sentado en la cabina, claro, cuando llega a la ciudad, el chofer, pasa de la parte, de atrás del camión, que está durmiendo, al piloto, y hace la entrega, después se sube a la autopista, y se va a dormir, y el camión, anda de vuelta, solito, y llega al destino, eso, es una realidad, en todo el mundo, prácticamente, todas las fábricas, grandes de camiones, están, ya con líneas de camiones, sin conductor, en la minería, es una realidad, los grandes camiones, esos mineros, ya hay en Santa Cruz, aquí en Argentina, una minera, que tiene teleoperación, que es el paso previo, a la conducción autónoma, o sea, donde hay, un operador, en una oficina, manejando el camión, que está en la mina, entonces, ya no está en la mina, con frío, sino que está, en la oficina, viene tranquilo, y, y hace la conducción, del camión a la mina, el paso siguiente, es que ese mismo operador, pueda manejar, dos o tres camiones, y el paso siguiente, es que los camiones, se manejan solos, y el operador, está solamente, mirando los monitores, y si hay algún problema, interviene, esto es, Minero Río Tinto, en Australia, la línea de ferrocarril, que va, de la mina, hacia el puerto, que también, tiene un par de locomotoras, tiene formaciones, de 60 vagones, y que se mueven, en un recorrido, sin conductor, y yo, les estoy mostrando, cómo está cambiando el mundo, cómo se está calentando el agua, muchos de estos cambios, nos van a impactar, o ya nos impactaron, los medios de comunicación, también es algo, que está cambiando, ya cambió, y sigue cambiando, los medios de comunicación, el diario en papel, todavía existe, en algunos lugares, es casi una, una cuestión folclórica, el diario en papel, fue reemplazado, por los diarios digitales, que tienen, la información, más dinámica, más actualizada, pero, eso también, es una antigüedad, porque lo que se viene, lo que ya está vigente, es que nos entramos, de las cosas, a través de las redes sociales, esto, es la asunción del Papa, del 2005, en la Basílica, ahí en la, en la Plaza de San Pedro, esto es, en 2013, la asunción del otro Papa, el mismo hecho, por supuesto, con diferencia de tiempo, pero la diferencia, son las lucecitas, y las lucecitas, no son, no son, este, velas, sino que son celulares, si yo en el 2005, quería entrarme, lo que había pasado, tenía que ir a algún medio, de comunicación, alguien digital, alguien papel, donde seguramente, alguien, habría, cubierto, este evento, y me iba a decir, lo que sucedió, si yo en el 2013, quería entrarme, lo que sucedió, podía ir a las redes sociales, de cualquiera, de esos telefonitos, y, me iba a enterar, de otra manera, de lo que sucedió, ya es, el, medio de comunicación, el diario digital, o un papel, lo que sea, ya no es el que me provee, de información, yo me abasteco, de información, a través de las redes sociales, si esto fuese el 2022, lo más probable, es que esas lucecitas, la mayoría, son celulares, transmitiendo la venta, en directo, online, entonces, yo, ya no necesito, ir al medio de comunicación, para que, me informe, de lo que sucede, voy al medio de comunicación, para no perder tiempo, para no tener que estar, mirando, 50 celulares, para enterarme de la noticia, y tratar de sacar, mi conclusión, porque alguno, capaz que, está mal, la imagen, otro capaz que le puso, un punto de vista, que no coincidió con el mío, entonces, yo voy al medio de comunicación, ya, porque, confío, en el criterio de selección, de la veracidad de la noticia, y no, porque es la única fuente, de información, ya, el medio de comunicación, no es lo que era antes, ahora, y qué va a hacer después, no sabemos, pero ya están hablando, este año, se va a venir, el metaverso, no sé si alguien, escuchó hablar del metaverso, Facebook, justamente, le cambió el nombre, a su empresa, en lugar de llamarse Facebook, le puso meta, porque justamente, quiere que sea, el buque insignia, de lo que ellos creen, que va a ser, la evolución, de las redes sociales, la evolución, de las redes sociales, Facebook, cree, que no va a ser, con este aparatito, como el eje central, el teléfono, es un producto pésimo, el teléfono, es un producto, que existe, porque es muy productivo, porque nos permite, hacer un montón de cosas, pero como producto, tiene un montón de falencias, me obliga, a tener una mala postura, me genera problemas de vista, si se rompe, se cae, y se rompe, y tengo que cambiarlo, es muy frágil, tengo que estar todo el día, cargándolo, me ocupa una mano, tengo dos manos, y me ocupa una o las dos, con lo cual, me impide hacer un montón, otras cosas, tengo que renovarlo, cada dos años, es un producto, que es un desastre, pero, lo usamos, porque es muy productivo, y no hay otra cosa, cuando veamos dentro de 10 años, los videos de la gente, caminando en la calle, con este aparato, o en el bolsillo, y todo el mundo, con el aparato, dando vuelta, nos vamos a ver, nos vamos a reír, nos va a parecer absurdo, como cuando vemos hoy, alguien con un teléfono, ya hace 20 años, el, no sé cómo se llama, a veces, que era como una valija, o hace 10 años, yo veía, a la gente de Japón, caminando en la calle, mirando la pantallita, de un teléfono, y te parecía absurdo, y hoy, en cualquier ciudad del mundo, estamos haciendo lo mismo, pero bueno, pero qué es lo que, qué cree Facebook, que va a ser el metaverso, bueno, algo distinto, algo donde, vamos a tener, anteojitos de realidad virtual, Oculus, o los que van a lanzar, Facebook este año, donde vamos a poder interactuar, con otra gente, a través de la red social, pero nosotros vamos a ver, a la otra persona, y nos va a parecer, que estamos interactuando, como si fuese, en vivo y en directo, o sea, no vamos a tener una pantalla, en la mano, sino que te ponen los anteojos, y vos podés mirar, 360 grados, y vas a ver un entorno, donde va a haber otra gente, donde si vos te moves, las otras personas van a ver, que vos te estás moviendo, vos vas a tener un avatar, que vos vas a poder configurar, y vas a poder poner, tus características físicas, y vas a ver, las características físicas, de los otros, si pusieron las reales, van a aparecer personas reales, si pusieron distintas, van a aparecer personas distintas, pero, todo un mundo, ficticio, virtual, que dicen, que genera experiencias, muy, muy, atrapantes, y que ya está disponible, la tecnología para hacerlo, no sé si eso va a ser, el futuro, pero seguro, que no va a ser el teléfono, el teléfono, por las falencias que tiene, va a, tener su, digamos, ciclo, y va a ser superado, por esa tecnología, cuál, no sé, tal vez es esta de Facebook, y si no, tal vez es otra, tal vez la de Elon Musk, que está probando, con un chip, que te meten en la nuca, para, este, poder interactuar, con las redes sociales, y con todas las cosas, sin tener que usar, tus ojos, o sea, para poder pensar, y conectar, tu cuerpo, con internet, claro, inicialmente, he pensado para parapléjicos, donde, con eso, pueden comandar, así de ruedas, esto era muy lindo, pero no, va a faltar, dentro de muy poquito, alguno que se hace tecnología, para, estar conectado, 100% online, a las redes sociales, y vivir, en un mundo distinto, bueno, no sabemos cómo va a ser, pero seguro, que va a ser distinto, eh, profesiones que cambian, un montón, asesoristas, telefonistas, secretarias, yo les voy a, amenizar un poco la charla, les voy a tratar de poner, un par de videitos, para que, me crean, porque estoy viendo, caras de, escepticismo, cara de, yo vine a un curso de marketing digital, y me están hablando de cosas raras, vamos a ver, yo quiero, eh, mostrarles, que realmente, eh, estamos viviendo, una etapa bisagra, un, eh, una etapa, llena de oportunidades, llena, pero también, eh, en la cual, tenemos que estar, este, atentos, para, eh, no distraernos, y no aplicar, recetas pasadas de modo, ¿no? Lo que yo les contaba de, eh, vamos a ver, lo que les contaba de la, de la inteligencia artificial, que es capaz de hacer diálogos, en este video, que es una presentación que se, que hizo de Google, del software que permite hacer diálogos, al software, lo pusieron a, hacer una llamada a una peluquería, y que, y si, hacer una cita, para un corte de pelo, lo que está acá a la izquierda, con esos circulitos, es el software hablando, que llama a una peluquería, que lo atiende una persona real, y la persona real, le contesta, y no se da cuenta, que está hablando con un programa, porque el programa modula la voz, hace las pausas, hace todo, como si fuese una persona, está en inglés, lamentablemente, yo intenté a esto, eh, al software usarlo, eh, en español, todavía no estaba disponible, pero seguramente, dentro de poco va a estar disponible, y lo vamos a poder, usar en español, pero tratemos igual de, escuchar el, el tono de voz, y se van a dar cuenta, que es muy distinto, que las grabadoras, de conversación, que estamos acostumbrados, que te dicen, usted se comunicó con, Movistar, marque uno, para reclamo, marque dos, para conocer el estado de la factura, marque tres, para servicio técnico, ¿no? Es un software, que habla, como si fuese una persona. Gracias. Hi, I'm calling to book a women haircut, to our clients. I'm looking for something, on May 3rd. Sure, give me one, second. It turns out, a big part of getting things done, is making a phone call, you may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses, in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the U.S., 60% of small businesses. Esta presentación la hicieron justamente en Google, en una presentación en vivo, donde pusieron el software, y dentro de una conferencia, a que llame en ese momento en la peluquería, y que haga una cita para cortarse el pelo. ¿No? Ellos le piden al software que le haga la cita, y el software llama, y hace la llamada esa que vamos a ver ahora. Actually calling a real salon, to schedule the appointment for you. Let's listen. So, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure. Give me one second. Mm-hmm. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So, I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. 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 The program is able to speak like if it was a person and interpret what the other person said by phone, like if it was a person. And it has 10 different tones of voice. All in English, still. But, certainly, in little bit will appear in Spanish also. And that program could be called to sell a product. Or could be in our company receiving the replies or receiving the chats of the clients. Or could be in that same program, in order to be talking, which is much more difficult, is chatting and convert it in a chatbot. But it's not a chatbot where I consult for I don't know, for reparation of the computer and me say for reparation of the computer now, bring us to the team from 9 to 12 and let us know and let us repair the budget. But, that we generate a dialogue like the person and you say what team wants to reparate and what has been and well, try it or try it or try it or try it or try it. I have to do this. I say that that we generate a dialogue intelligent and not guionado where can be able to interpret the context and change according to the context. That is real. It is possible. It is available. So, with that type of technologies available, where do you leave the telephones? I don't have any idea. The sensorist doesn't exist. It doesn't exist today. When I studied in the university there was a person who had a sensor who had a sensor and had a taburete and we were when I was I said to the fourth piece and I would have to press the button and I lived with 8 hours of work sitting in a taburete and at the sensor. It is a crazy thing. It is a crazy thing. But there I have. I have seen it. And in many parts of the world there have been. The telefonists within a few will do the same. A person who is still having a phone with the software that you can do it can do it in a way of extention. The secretaries or the secretaries are not what they were before. Before any post of command of any company or institution or government had a secretaria who had the citas and organized the phone today everyone by WhatsApp even the gerentes manage their their hour and their agenda and they need a secretaria. The secretaries are not in the factory. They are not what they were They are not what they were before. They are not what they were before. They are not what they were So really we are living a change transcendental a change the water is very 減少 and we can't continue thinking or do things as they did as 20 years or as 10 because we are in a exponential growth if we sum and in that of books represent the knowledge of the human that that they generated from the prehistoric until the 85 people study this and they did this calculation that in the 3.000 years that the human existed until the 85 if we put all the knowledge in that book in the 30 years that go between 85 and 2015 the human generated another tanto in 30 years as human we generated tant many knowledge that we generated in the 3.000 anteriores conocimiento me refiero a literatura ciencia medicina arte geografía todos los conocimientos de humanidad en 30 años generamos tanto como hemos generado los 3.000 anteriores es una locura sí porque somos más personas porque la gente está pensando más porque un conocimiento lleva a otro porque la computadora nos ayuda hay muchísimas aplicaciones pero esto está medido y es así y lo que es más sorprendente es que lo que dicen es que los 15 años que van 30 que ya estamos transitando se va a duplicar nuevamente no es que se hace un tercio más sino que se hace el doble se duplica se hacen cuatro veces y esto va creciendo exponencialmente después van a ser en siete años y medio y se duplica nuevamente y después en tres años y pico y se duplica nuevamente es una locura porque ya los cambios se están produciendo en una metada de tiempo más corta que la vida de la gente entonces si yo aprendí cómo hacer las cosas por ahí tengo que aprenderla nuevamente vamos a vivir un mito dentro de poco no sabemos cuándo algunos dicen que 2030 otros dicen que 2040 pero va a ser seguramente en los próximos años donde la computadora la capacidad de cálculo del teléfono celular que tenemos en la mano va a ser equivalente a la del cuerpo humano a la del cerebro humano vamos a vivir un momento dentro de poco donde la capacidad de cálculo de la computadora que tengamos disponible móvil que puede ser un teléfono celular u otra cosa va a tener la misma capacidad de cálculo que el cerebro humano y al año siguiente la computadora va a tener el doble y al año siguiente cuatro veces más y al año siguiente ocho veces más porque la capacidad de la computadora se va duplicando año a año entonces eso hace un hito seguramente va a permitir que se descubran nuevas cosas que se resuelvan problemas que hoy son impensados realmente las ciencias o las áreas donde la computadora no llega evolucionan lentamente pero cuando la computadora llega caminan por la autopista teléfono celular es algo que ya nació en la autopista cada dos años cada tres años hay que cambiarlo porque es un obsoleto el anterior si a mí me dan hoy un teléfono hace 20 años no lo podrían ni usar si me dan uno de hace cuatro años lo más probable es que la mitad de las aplicaciones incluso tampoco la puedan usar porque es algo que está evolucionando al ritmo de la computadora ahora si a mí me dan hoy un auto un Ford Falcon de hace 30 años posiblemente lo pueda usar posiblemente todavía tenga una velocidad equivalente a un auto nuevo consumir un poco más de combustible pero la capacidad de carga la duración la velocidad de transporte sea equivalente todavía el automóvil es un área que todavía está transitando por el camino de tierra ahora cuando llegan los autos autónomos cuando llegan los autos eléctricos ya los autos van a empezar a transitar como los celulares por la autopista y van a empezar a cambiar a otro ritmo pasó con la medicina tal vez hace 100 años y la medicina de hace 20 años era muy parecida porque la medicina iba todavía por el camino de tierra ahora cuando empezó a llegar la tomografía computada los estudios genéticos los software que hacen el diagnóstico mejor que los médicos la medicina está empezando a evolucionar a la velocidad de la autopista cuando la computadora llega a un área la traslada del camino de tierra a la autopista y no es que un escalón es un exponencial de ahí en más empieza a acelerar otro ritmo el marketing está transicionando nosotros estamos metidos ahí en este graficito que está interesante porque antes los cambios se producían a lo largo de la vida de la gente no sino a lo largo de las generaciones nuestros abuelos tal vez en su ventana de vida útil laboral desde los 20 hasta los 60 años 50 vivieron en un mundo estable claro habrá sido distinto que el de sus padres pero eran medianamente estables nuestros padres incluso tal vez también a lo largo de su vida laboral no tuvieron grandes sobresaltos si bien su vida fue distinta a la de sus padres o sea nuestros abuelos pero los cambios se producían cada 20 años cada 30 años ahora con estos cambios que se producen tan rápido cada 7 cada 10 cada 8 una persona va a vivir realidades muy distintas a lo largo de su vida entonces va a tener que reinventarse a lo largo de su vida los cambios se están produciendo a una velocidad más rápida en un tiempo más corto que el ciclo de vida de la gente entonces eso es lo que nos impacta a nosotros a nuestros clientes a todo el mundo y nosotros bueno estamos preparados para esto como vamos a el agua se está calentando y estamos metidos dentro de la olla somos el sapito que está metido ahí y bueno esto a veces nos genera miedo pero bueno entonces hay tantas cosas para hacer yo las poquitas cosas que sabía ahora les tendría que aprender la vuelta pero hay un montón de oportunidades porque cuando se definen los jugadores aparecen muchas oportunidades cuando hay cambio uno piensa bueno solamente los grandes los que ya tienen una posición dominante en el mercado son los que van a sobrevivir pero a veces esos son los que tienen más riesgo de perder esa posición dominante porque las oportunidades la permanente de la definición de regla de juego hace que el jugador que viene de afuera el outsider tenga posibilidad de hacer las cosas distintas y aprovechar el mundo distinto imagínense por ejemplo llegan los taxis autónomos seguramente para la empresa de taxi que tiene ya los 500 choferes se va a resultar mucho más difícil transformarse que para alguien que empiece con 5 taxis autónomos y sin choferes que es lo que pasó con el mundo de los autos eléctricos Elon Musk un hombre que no venía del mundo automotriz tuvo la visión de que los autos eléctricos ya eran la realidad que se podían construir que se podían construir autos eléctricos que tengan conducción automática autónoma no caja automática conducción autónoma que puedan funcionar con autopilot sin que alguien esté sentado al volante y que había un mercado para venderlo claro las automotrices no lo vieron y sí tal vez los veían pero dijeron bueno pero nos da fieca cambiar porque tenemos todos los empleados tenemos toda la historia de la tecnología de los autos de conducción de propulsión con nasta o con gasoil que ya sabemos fabricarlo que ya sabemos venderlo que ya sabemos mantenerlo entonces ¿por qué nos vamos a arriesgar con esa tecnología nueva? este otro hombre que venía de la nada propuso la idea vendió los autos antes de fabricarlos y con esa plata fundó las empresas para fabricarlos y hoy Tesla que era una empresa que hace 10 años no existía que no venía del mundo automotriz fabrica autos y vale más que Ford y vale más que Toyota ¿por qué? porque es un outsider es un jugador chiquito que nació de la nada y que pudo aprovechar los cambios mucho mejor que los jugadores grandes porque los jugadores grandes tienen inercia para cambiar el jugador chiquito no tiene inercia para cambiar porque no tiene que cambiar ya nace distinto ¿no? en este mundo cambiante hay algunos drivers hay algunos patrones de conducta que se prevé que van a ser estables la demanda global está en aumento o sea demanda de alimentos demanda de vestimenta demanda de vivienda demanda de autos está en aumento porque la población mundial está en incremento sostenido ¿no? entonces eso es una realidad cada vez va a haber más gente ¿no? y eso es una realidad hay un envejecimiento de la población sí es una realidad también más allá de que estos años pueda haber habido un poco de pandemia que hizo que la población no se envejezca porque mueren muchos pero a la larga hay un fenómeno que es que la medicina está entrando en ese cambio exponencial y ya hay ya hay hoy drogas que se están experimentando en ratones que están duplicando la vida de los ratones y ya dentro de poco se van a poder experimentar la gente y entonces con terapia genética con este tipo de drogas se habla de que tal vez nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir más de 100 años más de 200 más de 300 años es una locura sí pensar una persona que va a llegar a los 150 años es impensado pero ya hay muchos que están llegando a los 130 años eso va a generar un consumo distinto ¿qué va a consumir la gente de más de 90? ¿qué consume? no sé qué consume seguramente algo muy distinto que las personas de 20 o de 30 pero hay una realidad que eso está la otra realidad es que se van a resolver los problemas energéticos y de alimentación porque con energías renovables se consigue energía para el sol para el viento ahora con la fusión nuclear se logran hacer cosas que antes eran imposibles que es generar energía barata con energía barata podemos sacarle la sal al agua del mar y podemos convertirla en agua potable con agua potable podemos cultivar en cualquier lugar del mundo y cultivando en cualquier lugar del mundo podemos tener alimentación para todo mucho más fácil ya hay granjas verticales que son edificios donde se producen las verduras todas en muchas ciudades no en la intemperie sino dentro de un edificio hay automatización o producción de alimentos hay modificaciones genéticas en las plantas que también sean más resistentes a las plagas o muchas cosas la parte de la parte de la parte de la alimentación y energía se va a resolver ahora todas estas cosas traen como consecuencia que se comoditiza la producción o sea se puede producir cualquier cosa en cualquier lugar antes producía autos únicamente las tres o cuatro fábricas del mundo que sabían cómo hacerlo hoy cualquiera puede poner una fábrica de autos cualquiera en cualquier lugar del mundo aquí en Argentina como les decía de hecho hay dos o tres fábricas nuevas de autos el auto Tito Tita hay otro de Misiones hay otro de San Luis que fabrican autos eléctricos en series cortas 100 o 200 unidades al año pero venden y son competitivos eso antes era impensado porque hoy las técnicas de mecanizado las máquinas y herramientas son cada vez más fáciles de usar son cada vez más baratas son cada vez más automáticas entonces cualquiera puede fabricar cualquier cosa el tema es dónde fabrico y bueno y qué fabrico y fabrico cerca del consumo fabrico cerca de la materia prima fabrico en series más chicas ya no es que fabrica solamente el que sabe fabricar ahora fabrica el que sabe qué fabricar entonces ya no importa saber fabricar porque saber fabricar cualquiera fabrica y las necesidades de la población mundial se van a poder satisfacer sin que trabajen todos eso es en realidad o sea ya hay un tema general en el mundo donde sin que trabaje toda la población mundial va a poder haber alimento para todo va a poder haber vestimenta para todo va a poder haber digamos vivienda para todos ahora después cómo se va a distribuir el trabajo se verá algunos hablan de disminuir la semana laboral en lugar de 5 días 3 días otros hablan de disminuir los horarios de trabajo ya se verá pero a nosotros lo que nos interesa es cómo impactan estos cambios en la sociedad te puedo decir una cosita es verdad que va a haber mucho para todos por la tecnología gracias a la tecnología pero hoy en día inclusive sin la tecnología también hay para todos y sin embargo está mal distribuida la riqueza y calculo que mientras está el factor humano en el medio vamos a seguir igual algunos filósofos hablan de que vamos a un mundo de la guerra civil donde nos vamos a pelear como los cabernícolas por las cosas o por los trabajos y otros hablan de que vamos a un mundo feliz como la Grecia antigua donde las máquinas sean los esclavos y que hacen la producción y la gente se dedica a filosofar a las artes y bueno y tienen resuelto sus problemas de alimentación de vivienda y se dedicarán a la música a la danza y a la filosofía todo va a depender de cómo se maneja a nivel humano pero bueno al margen de eso que va a ser un problema que habrá que enfrentar que los políticos tendrán que preocuparse que nosotros también porque nos va a afectar pero que yo no estoy político pero nosotros tenemos que ver cómo nos impacta eso en nuestra digamos empresa en nuestra comunicación en nuestra estrategia de comercialización o sea esto tiene que tenemos que predecir hacia dónde van las tendencias para poder adaptarnos y sacar provecho de ellas o sea es como decir a ver a mí a veces cuando digo estas cosas algunos me miran y me dicen pero usted profe está promoviendo esto es un desastre no, yo no nos promuevo nada yo soy pronosticador del tiempo es como decir bueno si va a llover mañana miremos el pronóstico y nos salgamos sin el paraguas porque si salgo sin el paraguas y va a llover y no miro el pronóstico voy a mojar y si el pronóstico me dice que va a llover toda la semana y bueno por ahí aparte de llevar paraguas compro 10 paraguas y salgo y vendo 10 paraguas y me dedico a vender paraguas porque la semana voy a vender y si el pronóstico del tiempo me dice que vienen un monzón como en la India y va a haber 3 meses de lluvia todos los días y capaz que ponga una fábrica para agua y vamos a vender para agua pero yo no no hago la danza de lluvia yo lo que digo es tratemos de pronosticar hacia donde va esto para tratar de aprovechar las oportunidades que se presenten y conocer hacia donde va el mundo porque es inevitable que todos estos cambios se están produciendo y que van a llegar más tarde más temprano es como intentar decir no no me gusta la máquina de vapor porque a mí me gustaban el trabajo artesanal en el campo y no me gusta la máquina de vapor y la máquina de vapor te va a llegar igual y si vos no la compras la va a comprar el vecino y va a sembrar con el tractor con vapor y vos vas ir con el arado con los caballos y no vas a poder vender tu producto porque va a ser más caro o sea digo no te guste o no el cambio viene igual los autos autónomos llegan los barcos autónomos llegan ya hay barcos transatlánticos que antes tenían como 100 personas a bordo y ahora tienen 5 o 6 y 5 o 6 que son más vigilantes que otra cosa para que no lo agarran los piratas en el camino porque podrían hasta prescindir la tripulación hay trenes autónomos como este que les contaba hay camiones autónomos y todo esto lo que digamos hay cambios que están produciéndose entonces tratemos de analizar el impacto que van a tener en nuestras cadenas comerciales todo esto lo que impacta es menores costos de transporte o sea todo lo que es la automatización de transporte lo que termina impactando es es más barato salir a vender afuera si yo estoy en un lugar puedo competir más lejos si estoy en Ledesma podré venderle a Jujuy pero también van a venir a Santa Capital a vender a Ledesma y capaz que la gente de Ledesma va a empezar a comprar por un mercado libre y entonces bueno es una oportunidad para expandir para vender más lejos pero también riesgo de que de más lejos van a venir a vendernos acá la automatización en los costos de transporte digamos lo que hace el transporte es disminuye costos disminuye costos significa que lo que antes había una barrera comercial por la distancia que generaba un costo de flete que era una barrera se va desdibujando entonces van a poder venir otros a competir y nosotros van a poder salir a competir afuera ya hay que pensar en mercados más globales ya hay que globales algo más grandes que los de antes no necesariamente mundiales pero si antes en la edema que ahí tenemos una alumna que tiene la venta de materiales eléctricos bueno capaz que había un micro clima una zona particular donde había cierto volumen de compra y venta de productos hay que pensar que ya está más globalizado que ya son parte de una venta regional toda la provincia de Salta o todo el norte argentino o toda la argentina y hay que ser competitivos de otra manera porque si no nos quedamos fuera del mercado ahora para entrar en esa competencia tal vez hay que aumentar la escala y si hay que repensarse el automatismo en la producción esto de que pierde el costo la mano de obra porque pierde peso porque cualquiera puede fabricar en cualquier lugar ya está generando por ejemplo que antes se han venido muchas fábricas a China para fabricar un producto porque era más barato la mano de obra y después ya están volviendo a fabricar en Estados Unidos o en Europa porque ya no es tan conveniente solamente ir a China para fabricar porque sea más barato la mano de obra entonces bueno capaz que conviene poner muchas fábricas chiquitas en lugares en lugar de ir a poner la fábrica allá en China y llevar la mano de obra la materia prima y traer el producto capaz que mejor poner la máquina acá y fabricar las cosas acá la producción se está transformando hay una empresa por ejemplo que está recaudando que ya recaudó 18 millones de dólares para fabricar un cajero automático de hamburguesas la evolución del McDonald's no el McDonald's con los chicos que le pagan poco ahí haciendo el trabajo sino una máquina que fabrique las hamburguesas que yo pase la tarjeta le diga qué hamburguesa quiero y saca el combo de ahí ya hay una empresa que recaudó 18 millones de dólares para fabricar esa máquina que lo más probable es que la fabrique y si no va a venir otra que lo va a hacer ya hay otras máquinas más modestas que no que ya están funcionando la anterior todavía no está funcionando todavía es un proyecto esta sí ya está funcionando que lo que hace es hornea las hamburguesas las cocina pero después tiene que haber el humano que las mete en el sándwich hay una una fábrica de pizzas pizza hat una empresa que fabrica pizzas que está trabajando con la bebé para bueno armar una línea de producción de pizzas donde pueda montar una fábrica de pizzas automatizada que pueda fabricar varias pizzas por minuto en forma 100% automatizada pero con la idea que después miniaturizarlo a eso y meterlo dentro de una combi y entonces que en lugar de hacer el delivery de la pizza en motito que esté la combi dando vuelta en la ciudad fabricando la pizza y entregándola mientras la fabrica o sea fabricamos más chiquito y metemos la fábrica en todos lados hay hay transformaciones de comercio los centros logísticos dentro de Amazon son locura vamos a ver hacer una pequeña pausa los centros nosotros no conocemos todavía lo que son los los centros logísticos 24x7 aquí en Argentina en la matanza hay alguno de mercado libre pero todavía no está automatizado los centros automatizados como los de Amazon Amazon lo pongo como ejemplo porque es uno de los jugadores globales de comercio electrónico son una locura en este videito nos van a mostrar un poco de que se trata esto es viejo esto es 2015 hablaba de 629 productos vendidos por segundo 629 productos por segundo desde un centro de distribución que se veía la foto que tiene el tamaño de varios estadios de fútbol que están entrando productos en forma continua los están metiendo en esas estanterías y después cuando uno hace el pedido desde internet la estantería se mueve con el robotito se posiciona delante de un operario y el operario lo que hace es sacar los productos de la estantería los mete en una caja después hay una máquina que los embala y que los manda a distribución 600 productos por segundo esto 2015 después la mayoría de esos operarios que estaban metiendo los productos en caja fueron reemplazados ya por robotitos que hacen el picking y los operarios la mayoría fueron con la camionetita a hacer el despacho en la calle esos centros de distribución que trabajan 24 horas al día los 7 días a la semana que trabajan 24 horas al día los 7 días a la semana hacen que en las ciudades donde tengan esos centros de distribución el tiempo objetivo entre que vos pedís por internet un producto haces click y te tocas el timbre en tu puerta con el producto sea de 2 horas en las ciudades donde Amazon tiene estos centros logísticos de distribución hay tiempos objetivos desde que vos cerras la compra por internet hasta que tocan el timbre en tu casa y te entregan el paquete 2 horas eso es lo que hace que el comercio electrónico esté arrasando con el comercio tradicional los centros logísticos 24 por 7 porque incluso eso funciona el domingo funciona la madrugada funciona ahora que vos quieras entonces eso está arrasando con el comercio tradicional acá el comercio electrónico todavía no lo conocemos porque no llegó lo que hay es la etapa previa de eso algún día llegará si algún día llegará todavía no nos impactó todas estas cosas van a hacer que esos almacenes automatizados todas esas cosas hacen que se prevea que en 15 años el 90% del comercio se va a hacer por internet las previsiones son que en los próximos 15 años el 90% del comercio se va a hacer por internet es una locura el que está en materiales eléctricos en Ledesma bueno habrá que pensar en vender por internet sí pero no necesariamente vender por Amazon o vender por mercado libre hará que ver cómo nos metemos dentro de la cadena de comercialización por internet de alguna forma para competir con esos monstruos porque va a llegar Amazon o va a llegar el mercado libre o va a llegar Alibaba o va a llegar otra cosa nueva pero va a llegar esos centros logísticos donde están todos los productos y donde uno pide y te lo mandan en dos horas a tu casa claro tal vez primero llegan a Buenos Aires tal vez después entraran a uno en Córdoba tal vez después entraran a otro en Tucumán tal vez entraran a otro en Salda y después tal vez entraran en Ledesma sí capaz que van a pasar unos años pero van a ir llegando y desaparece un montón de cosas desaparecen los shopping desaparecen las avenidas comerciales en las ciudades desaparecen y sí y en realidad así como desaparecieron prácticamente las agencias de turismo las agencias de turismo fueron una de las primeras que sufrieron la transformación del comercio del comercio minorista porque claro antes eran intermediarios entre el que quería viajar y los prestadores de servicios hoy en lugar de ir a la agencia de turismo para asesorarnos vamos a TripAdvice o a Booking a una plataforma y nos asesoramos y conectamos servicios o sea el comercio está entendiendo eso producción plataforma cliente ya no producción mayorista minorista el local y el cliente no producción plataforma con centro logístico cliente ese es el esquema del futuro y vamos hacia eso que va a quedar un 10% del comercio que va a ser todavía tradicional es posible algún rubro muy puntual algún rubro gourmet la panadería del pan de todos los días alguna cosa muy particular pero la mayoría del comercio se va a hacer directamente por internet hay rubros que van a impactar más rápido que otro si puede demorarse un poco en alguna zona geográfica por alguna barrera legal logística pero va a llegar aquí en Argentina esto no se dio todavía porque hay dos o tres barreras una barrera que tenemos la logística que todavía tenemos mucha demora en la logística y muchos costos de logística todavía no llegaron los hubs logísticos todavía no llegaron las grandes empresas logísticas recién andean y están empezando a dar sus primeros pasos y ocasa pero entrar en la prehistoria todavía los altos costos de la comercialización en la parte financiera o sea lo que nos cuesta acá vender con tarjeta de crédito es muy alto respecto a lo que cuesta en nuestro mundo y eso es un freno para el comercio electrónico porque hay mucho comercio informal que el comercio informal todavía compite contra el comercio electrónico porque el comercio electrónico tiene el costo del 5 el 7% con la tarjeta más el costo impositivo no sé qué historia pero cuando se baja un poquito el costo impositivo y el costo financiero de la intermediación financiera para cobrar va a ser mucho más competitivo o sea hay que mejorar la logística hay que bajar los costos de las transacciones financieras y automatizar los centros logísticos como como este que veíamos de Amazon cuando eso se dé aquí no va a arrasar el comercio económico todavía no llegó pero va a llegar aparte del comercio local minorista hay también un crecimiento del comercio electrónico transfronterizo a nivel mundial o sea el comercio electrónico transfronterizo está creciendo en torno al 25% anual que es una locura ¿qué significa esto? consumidores de Estados Unidos que están comprando en Europa consumidores de Estados Unidos que están comprando en China consumidores de Europa que están comprando en Estados Unidos o están comprando en China o sea hay un comercio local que sale en dos horas desde estos centros de distribución y hay un comercio mundial minorista transfronterizo antes venían de China los contenedores con televisores que llegaban al mayorista el mayorista los distribuía a todos lados ahora vienen ya los paquetes individuales con los televisores para los clientes que los pidieron de forma individual hay un comercio transfronterizo minorista que se está haciendo por internet y que está creciendo al 25% anual una locura eso también es un fenómeno mundial y eso se espera que Jack Ma que es el fundador de la plataforma Alibaba China de comercio por internet que si bien tiene un modelo de negocio distinto al de Amazon es un gigante también que también a lo que en 15 años el 90% de los negocios se van online y que la empresa que no tenga internet y que no haga venta por internet va a ser como que hoy no utilice electricidad o sea la empresa que no venda por internet dentro de 10 años va a ser como una empresa que no tiene electricidad no existe hay otras cosas que están cambiando esto por ejemplo esto es un no sé si alguien lo conoce pero un aparatito que es como un asistente virtual que permite prender las luces apagar las luces en la casa Alexa se llama lo vende la gente de Amazon y permite que el usuario haga una automatización de su hogar que ponga música que sepa cómo está el clima cómo está el tráfico que agende las cosas para el día siguiente pero el caso fue el producto más vendido de Amazon del año 2019 porque lo vendían barato ¿por qué? porque en realidad lo que quieren es que la gente compre a través de Alexa o sea que la gente pida y compra las zapatillas y Alexa como es de Amazon tiene tendencia a comprar en Amazon y entonces vos cuando compras Alexa ya definís tu cuenta con tarjeta de crédito y ya tenés la cuenta para pagar la música que estás escuchando y también para pagar las zapatillas cuando las compres entonces un canal de ventas es el canal de voz a través de todos estos asistentes eso es una tendencia mundial así como hace 20 años la gente buscaba a través del buscador en las computadoras y hoy busca a través del buscador en el teléfono la tendencia que va a ser dentro de un par de años es que la gente va a buscar a través de los asistentes de voz entonces si hace 10-15 años teníamos que posicionar nuestra empresa en la computadora para que se vean lindas las fotos para que el sitio web salga bien y hoy nos tenemos que preocupar para que nuestro sitio web se vea bien en el teléfono no en la computadora porque la mayoría accede desde el teléfono dentro de dos o tres años vamos a tener que buscar que nuestro sitio web sea interpretado bien por los asistentes de voz como Alexa para que cuando le pidan venda vaya a comprar esa matilla o quiero reparar la computadora o quiero materiales eléctricos el asistente de voz nos recomiende vamos a tener que hacer posicionamiento de sitio web para dispositivo de voz no para Google Google ya en 2017 no se quería quedar afuera del negocio y se salió con Walmart sacó su propio asistente de voz pero claro el asistente de voz de Google cuando le piden que compre la zapatilla lo compra en Walmart el de Amazon Alexa lo compra en Amazon por supuesto si vos le decís al de Google comprame en Amazon te compra en Amazon pero si vos le decís comprame la zapatilla te la va a comprar a Walmart hay otras cosas que están apareciendo ahí me llama la atención que Google no tenga todavía una plataforma tipo Amazon Mercado Libre o si tiene no la conozco pero qué raro que no haya que no haya andado por ahí también cada uno está en su negocio son negocios monstruosos son crecimientos increíbles y son los jugadores globales de la nueva era Google Apple Amazon Facebook Meta son los jugadores globales de la nueva economía y cada uno está intentando posicionarse y hacer alguna parte del negocio ahora entre ellos hay peleas muy fuertes por defender el mercado pero claro cuando Amazon lanza una cadena nueva de distribución por ejemplo cuando desembarcó en México hace creo que seis años la publicidad la intentó hacer directamente no por Google porque no le gusta darle plata a Google porque está compitiendo con Google en muchos mercados entonces intentó hacer la publicidad directamente en lugar de pagarle a Google poner esa misma plata en descuentos con la idea de que ellos eran tan grandes que se iba a conocer que los descuentos eran tan importantes y que iban a llegar sin tener que pagarle nada a Google directamente haciendo en lugar de pagarle a Google esa plata poner en oferta y hacer que la gente se entere y fue un fracaso después de eso fue un caso de estudio dentro de las universidades de marketing del fracaso del que tuvo Amazon con eso y que a pesar de ser competidor de Google en muchos mercados sigue haciendo publicidad paga con Google gastando millones de dólares en eso porque le resulta más conveniente que hacer los descuentos a pesar que son un monstruo o sea digo compiten pero cuando tienen que cooperar cooperan o cuando tienen que pedir si los servicios piden Mercado Libre es en definitiva un competidor de Amazon porque si bien acá la Argentina no porque la Argentina todavía no lleva más Amazon pero en México sí en México está Mercado Libre y entró Amazon y ahí compiten de igual a igual pero Mercado Libre hostea el hosting de sus servidores en Amazon porque es más barato y más conveniente entonces digo aquí cada uno hace su negocio y cuando tienen que competir compiten y cuando tienen que dar el servicio se dan servicio y son conscientes de que el que llegó primero tiene a veces una posición dominante y no conviene salir a pelearse con eso pero a veces sí sacan su producto competitivo y están a la espera del traspié del otro para lograr alguna oportunidad pero bueno esto de bueno reparto con drones hay un montón de cosas hay grandes jugadores de comercio electrónico hay esto respecto a lo que hemos comentado recién es interesante el agua se está calentando y se está calentando hace poquito a veces nosotros pensamos que bueno esto sí ya me está cortando cosas que son viejas pero no son viejas son muy recientes si nosotros vemos el año 2001 este es un ranking del valor de las marcas estaba Coca-Cola con 72 mil millones Microsoft IBM General Electric Intel Nokia Ford Disney McDonald's Atent Malboro Mercedes-Benz Heber Packard Cisco City había algunos bancos había General Electric una empresa que produce artículos electrodomésticos y también locomotoras y algunas otras cosas IBM pero como la empresa que hacía procesamiento de datos ya medio viejo Coca-Cola una empresa del mundo físico Nokia una empresa que hacía celulares ya no está más pero estaba en ese momento como las marcas más valiosas 2001 si vamos hace 20 años si vamos al año 2005 5 años después la foto es casi la misma o sea hace 15 años la cosa es casi igual que hace 20 sigue estando Coca-Cola Microsoft IBM General Electric Intel Disney McDonald's Nokia todavía está ahí Toyota Malboro Mercedes Mercedes Packard City American Express Gillette todavía el mundo era físico no era mundo digital 2005 hace 15 años 2010 hace 12 años todavía el mundo era físico si bien ya había cosas digitales pero todavía no tenían recién estaban apareciendo los grandes jugadores tomando fuerza Coca-Cola todavía número uno IBM Microsoft General Electric todavía en la cabeza recién aparece Google un poquito más grande que Nokia en el 2010 ¿dónde quedó Nokia? ni sabemos y dónde fue para Google en estos últimos 12 años en el 2010 todavía Nokia valía casi lo mismo que Google Intel Toyota Disney Mercedes Ben Gillette Cisco y todavía no aparecía ni Facebook ni Apple ni este ni Amazon en el 2010 todavía no aparecía vamos a ver en el 2015 aquí ya el mundo se hizo digital pero hace nada hace 7 años aquí si Apple aparece y aparece y aparece con todo y Google toma fuerza y claro Nokia desaparece Coca-Cola no es que se hace más chico Coca-Cola sigue igual que antes lo que pasa es que los otros se convierten en un monstruo y valen dos Coca-Cola Microsoft 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 aparece Samsung General Electric más chiquito McDonald BMW Mercedes Intel Disney Amazon y Cisco aquí ya aparece Amazon hace poquito 2015 hace nada hace nada están apareciendo estos cambios son muy recientes todavía no nos impactaron todavía no los vimos 2018 y todavía más marcado el tema Apple sigue la cabeza Google Amazon pasa de la nada al tercer lugar Microsoft Coca-Cola Mercedes ahora Facebook aparece aquí si vemos el 2020 la tendencia se acentúa más todavía Apple nos pueden gustar los productos de Apple pero tiene una evaluación de marca y tiene una capital y tienen que pueden sacar cualquier producto de la galera porque tienen un respaldo financiero increíblemente grande Google también fue creciendo Amazon sigue creciendo sigue debajo de los otros pero todos crecieron o sea digo Amazon pasó de 100.000 a 153.000 creció un 30% en dos años una locura o sea todos están creciendo y los del mundo físico están ahí chiquititos cada vez más chiquititos en realidad están estables ahora ¿por qué Amazon no viene a Argentina? y porque todavía está creciendo a la velocidad increíble tratando de ir a los mercados más atractivos estará yendo a tratando de primero consolidarse en Estados Unidos llegar al 90% de comercio minorista en Estados Unidos yendo a otros mercados como por ejemplo a México a otros mercados tal vez a Brasil que va a ir y después llega a la Argentina y sí capaz que llega dentro de 10 años pero va a llegar ahora cuando llegue va a ser abismal la diferencia ya hoy es abismal la diferencia cuando llegue va a ser otra Amazon va a ser mucho más competitiva que la que hoy y bueno y 2021 todavía sigue no tengo después de esto pero 2021 todavía sigue después de la pandemia la tendencia se siguió acelerando aquí Apple Amazon ya lo superó a Microsoft y Google está ahí o sea digo el mundo se está transformando en digital esto es muy reciente hay que subirse al nuevo mundo no podemos pensar en los negocios como antes no podemos pensar solamente en bueno cómo voy a hacer marketing digital cómo voy a comunicar mejor para los 10 mil pesos que voy a aprovechar para hacer publicidad que llegue a más clics bueno eso puede ser una cosa de corto plazo pero tenemos que ir más allá tenemos que pensar cómo vamos a orientar nuestro negocio cómo vamos a aprovechar estas oportunidades cómo vamos a establecer una cadena de logística de distribución adecuada cómo vamos a hacer para plantearnos a la llegada de jugadores globales que van a llegar en el mercado argentino o en el mercado internacional que nos hagan un poco la posibilidad de importar y cómo vamos a quedar posicionados en este lugar o sea no pensar solamente en cómo comunicar porque marketing digital es mucho más que solamente hacer comunicación yo les cuento algunos ejemplos o sea de comercio electrónico de casos que fracasaron por ejemplo en una charla que daba las empresas pymes hace un par de años un empresario me dice bueno pero para mí la venta electrónica va a ser un fracaso para mi negocio no anda a ver contame un poco qué es lo que pasó y me decía bueno yo tengo una frontería y vendo mostrador y me puse a vender por internet y me dice claro me puse a vender por Mercado Libre y vendía por Mercado Libre porque no vendía una moladora y la moladora costaba tres mil pesos y me la compraban de La Rioja y para llevarla de La Santa a La Rioja me costaba dos mil pesos el flete entonces era imposible vender y no claro vos no podés vender indiscriminadamente a cualquier zona ni menos cualquier producto o sea tenés que no pensar en el comercio electrónico como un canal para aumentar las ventas o para aprovechar el stock ocioso que tengo o el empleado que tengo disponible con algunas horas del día para quedarme los paquetes sino tenés que estratégicamente ver si vos estás si tenés alguna ventaja competitiva para ir a vender tu producto a nivel nacional si vos lo compras los productos e importás y sos el importador nacional bueno tendrías que buscarte un centro de distribución en Buenos Aires en Córdoba de última pero no en Salta para todo el país ahora si no hacían en Salta y vendés localmente en la ciudad o en las zonas tenés que empezar tu logística y tus costos de logística antes de salir a hacer publicidad si no vas a vender pero no vas a ganar plata vas a poner vas a poner plata o vas a gastar toda tu utilidad en transporte algo parecido una chica que vendía vino que quería vender vinos de cafayate en todo el país bueno y hay que buscar la logística de la entrega de los vinos porque no es lo mismo mandar una botella de vino que mandar una moladora entonces ahí capaz que les conviene hacer un convenio con algún depósito en Buenos Aires donde él pueda tener el depósito físico allá y desde acá venderlo pero que los despachos salgan localmente o sea no podés pensar la logística separada del marketing ¿no? el caso del supermercado también fue un fracaso hace 20 años cuando empezó Disco la primera cadena de supermercados argentinos que intentó entrar en el mundo digital y hacían ventas telefónicas y ventas por internet y uno entraba y pedía los productos y ellos te los enviaban a tu casa y estaban haciendo una campaña muy grande para promoverlo al tema después de los 2 o 3 años dejaron de hacerlo ¿por qué? porque para promover eso que la gente todavía no estaba habituada a las compras por internet te ofrecía un precio un 10% más bajo que el precio de bóndola y cuando vos terminabas de hacer la compra ellos ¿qué hacían? imprimían la lista de compras y se la daban a un empleado de Disco que iba dentro del supermercado con un changuito cargaba el changuito con todas las listas de compras que vos habías hecho o sea le estaban pagando un sueldo a alguien para hacer un trabajo que vos lo hacías gratis cuando ibas al supermercado y después todavía a ese changuito lo ponían ahí lo dejaban ahí atrás de las cajas y una vez venía la combi cargaba todos los paquetes de los pedidos y los distribuía a tu casa entonces ellos tenían todavía el costo adicional de llevarte a tu casa entonces ¿vendían por internet? sí pero perdían plata o ganaban menos porque le estaban sumando costos porque no habían ahorrado nada le habían sumado seguían teniendo el local seguían teniendo el aire acondicionado seguían teniendo todas las cosas aparte de tener que pagar el empleado que anda con el carrito llenando tu producto y aparte le tenían que pagar a la combi para que te lo lleve a tu casa entonces eso no funciona o sea el comercio electrónico funciona si vos despachas como Amazon desde un depósito donde no tengo que pagar el aire acondicionado donde no los tengo ubicados en un lugar conveniente para que la gente pase y entre no están afuera en un lugar accesible para los camiones pero no hace falta que esté en una zona residencial linda sino estar en una zona más barata donde tengo los productos destivados en forma distinta no para que sean lindos de verse sino para que sean fáciles de sacarlo donde tengo un proceso de automatización que me hace ahorrar costos por algún lado si no tengo los mayores costos y vendo al mismo precio no funciona claro si yo quisiera reflotar el tema del supermercado con venta online o tengo que ir a un esquema tipo Amazon con un supermercado automatizado donde ahorro costos por otro lado o tendría que ir a un supermercado gourmet donde le vendo el pan calentito y la carne de la mejor calidad y le cobro un 20% más pero le llevo a la hora que me dice la señora la casa las cosas y va a un empleado que le ayuda a descargar las cosas en su heladera pero le cobra más caro porque yo no puedo cobrar lo mismo y darle más servicio o sea hay que pensar la logística pensar la cadena comercial pensar cómo vamos a competir en el nuevo mundo y después hacer la publicidad no al revés no hago la publicidad y después veo no, no, no antes de hacer la publicidad analicemos toda la cadena de costos analicemos cómo nos vamos a posicionar analicemos cómo vamos a competir si vamos a competir por costo si vamos a ofrecer mejor servicio y vamos a cobrar más y cuáles son los competidores cómo y de ahí hacemos la publicidad si no tenemos muchas posibilidades de fracaso aquí en el grupo hay un odontólogo yo les comento el caso de otro odontólogo que hizo el curso acá no hizo el odontólogo sino la señora que hacía este curso y el odontólogo era el que daba el servicio y la señora quiso tomar como caso de prueba de sus publicidades el servicio que daba a su marido y cuando hicimos la primera publicidad todos miramos con cierto esenticismo bueno es más fácil vender zapatillas vender materiales eléctricos que vender servicios de odontología pero y damos su campaña de publicidad y salió y a la semana siguiente como todas las semanas le preguntamos a todos los alumnos bueno cómo le fue con la campaña anterior y cada uno contó cuando llegó al turno de ella que tenía que contar cómo le había ido con la publicidad el odontólogo estaba fascinado así buenísimo profe mire vendí vinieron más pacientes fantástico tan chocha bueno fantástico todo contento a la semana siguiente otra publicidad y llegó el turno que cada uno cuente cuando cuenta a ella cómo le fue mal paré todo y por qué estaba tan contenta la semana pasada y ahora parás de todo no porque estoy harta estoy harta de responder mensajes no doy abasto me llaman a las 3 de la mañana me llaman a las 12 de la noche me preguntan si atiendo por hora social me preguntan si hago ortodones y no doy abasto para aprender y bueno sí cuando haces publicidad vas a tener que atender mensajes pero hacer publicidad online no es lo mismo que la publicidad tradicional donde yo hago una publicidad en el diario en la televisión o en la radio y la gente viene al mostrador aquí yo hago publicidad y la gente no viene manda mensajes y después que hubo dos o tres interacciones viene o compra por internet y ni viene o sea sí pregunta dos pavadas lo malo que posible porque está preguntando pero si yo le respondo y genero un diálogo le respondí dos o tres mensajes y ya me dice amigo ya gané confianza ya la persona que no me conoce me dice y bueno mandame se ve otra transferencia y me manda los materiales eléctricos y capaz que ni me conoce pero le respondí dos o tres mensajes y ya generé confianza ahora no le respondí un mensaje tiene la plata con la publicidad porque hice publicidad para generar interés generé el interés la persona me preguntó cosas y yo no le respondí no solamente no vendí sino que encima generé un cliente enojado o generó una persona que antes no me conocía y ahora me conoce y no me quiere antes ni sabía que existía después de hacer la publicidad sabe que existo y no me quiere ver porque sí le clave el visto entonces hay que tener cuidado cuando hacemos la publicidad porque no es simplemente cuestión de hacer lo mismo digital hay que repensar la estructura de costos la estructura de distribución y pensar cómo vamos a dimensionar la interacción quién va a hacer la interacción cómo vamos a hacer esa interacción y a empezar de poco para justamente ir adaptándolo y saber que vamos a tener que destinar recursos a la interacción las interacciones muchas veces más caras que la publicidad lo que pautamos en los medios digitales normalmente es menos que lo que nos cuesta el sueldo de que está interactuando hasta que pongamos un chatbot y que lo haga bien hoy todavía los chatbots no andan bien pero van a andar bien seguro todavía los chatbots son muy toscos que si tienen tal palabra ofrecen tal cosa no hacen una interacción que parezca humana dentro de muy poco va a parecer humano y cuando parezca humano la interacción va a ser mucho más económica hoy todavía la interacción hay que hacerla manual artesanal con una persona que lo esté haciendo y si bien hay algunas herramientas que permiten automatizarlo un poco igual es un costo importante perdón también quería agregar por ahí en lo que se hizo yo estuve en una empresa de comercio y estaba también en el marketing en las respuestas de Facebook e Instagram que la publicidad las hacían las chicas de marketing pero en la que respondía era yo llegaban a tal punto de las respuestas en que uno lo que yo vi más práctico es hacer un sacar un porcentaje o una escala de qué pregunta o qué era lo que más preguntaban y generar un mensaje automático entonces ahí ya entraba el cliente si ya respondía digamos a ese mensaje rápido ahí ya entraba y si hacía otra respuesta ahí entraba yo como para cerrar una venta claro a ver son soluciones de compromiso el chat automático es como la contestadora que me ponen en telefónica cuando voy a llamar como cliente no me causa empatía como cliente me causa rechazo o sea yo a mí la empresa me hace una publicidad yo estoy disfrutando de mi tiempo libre estoy viendo mis redes sociales y me invade con una publicidad y me llama la atención me gusta el producto hago una pregunta y en lugar de respondérmela me dan un menú de opciones y como cliente me siento un poco mal puede ser que si estoy muy interesado el producto igual me autoabastezco de la información y hago una pregunta sí pero quedan muchos en el camino lo ideal es generar es caro sí es caro pero lo ideal es generar interacción lo ideal es general es llevarlo después de la publicidad a una landing page no a un chat automático sino a una landing page a una página de aterrizaje donde le tratamos de mostrar el producto las características diferenciadoras del producto otros que hablen por nosotros otros clientes contentos que dicen que el producto estuvo bueno una referencia de una de alguien que dice que el otro producto es bueno y un llamado a la acción ahí entonces en esa landing page tratamos de darle información suficiente como para que ya los que pidan el chat ya sean no los curiosos de primera mano sino los que ya pasaron por esta landing page y se abastecieron de información y aparte en esa landing page lo más valioso es tener activada la herramienta de remarketing para poder perseguir a los que entraron entonces que entró a la landing page ya lo focalizamos con las APIs de Google para hacer el remarketing con las APIs de Facebook para hacer el remarketing y ya tenemos un grupo chiquitito para machacar sin costo de interacción y los que interactúan ya son menos pero que si yo lo llevo a un chat donde le aparece un menú de opciones y lo ponen no genero buena empatía y tampoco si es que cuando ellos preguntan le mando un chorizo ahí de 50 renglones donde le digo las respuestas más comunes a los problemas a las consultas no si me pregunta el precio bueno es complicado si me pregunta la disponibilidad del producto le contesto la disponibilidad si me pregunta el tamaño le respondo el tamaño si me pregunta cuánto tarda en llegar le contesto le contesto lo que me preguntan e idealmente le dejo picando la cosa me pregunta el tamaño le digo el tamaño y le pregunto qué fragancia quiere me pregunta si tengo disponibilidad le digo disponibilidad y le pregunto dónde vive siempre trato de generar diálogo no cortar diálogo porque cuando hay un diálogo y de vuelta dos o tres chats genero confianza y ahí me compran ahora si me pregunta precio no tengo que decir precio porque claro si me pregunta precio y no saben que están comprando los corro con el precio porque ya saqué un precio y le digo un precio y le parece barato entonces dice debe ser malo el producto porque es barato o le digo un precio y le parece caro y dice no este es un estafador no lo compro y capaz que mi producto no era lo que él creía capaz que mi producto era distinto porque tenía una garantía tenía otras cosas y que eso justificaba el precio mayor pero si yo le digo el precio sin decirle eso antes se lo corrí o al revés capaz que él lo vio como que era muy barato pero si yo le hubiera contado todas las características del producto y después le digo el precio capaz que él ya se posicionó como que el producto era bueno y encima barato lo compro entonces en general tratamos de responder lo que nos pregunta dejarle una pregunta más abierta para seguir el diálogo salvo que nos producen precio cuando nos preguntan precio no respondemos precio sino primero estamos seguros de que él entendió que era el producto y después recién pongo precio pero no la respuesta chorizo la respuesta chorizo la gente no la lee uno le pone más de tres rengones la gente no la lee y la gente quiere la respuesta que parece humana que parece personalizada que parece directa para a veces ir a un filtro previo para acelerar las cosas o para disminuir los costos de interacción y vamos por la landing page donde no lo llevo al chat primero lo llevo a la landing page que él mira la información ahí ahí tenemos otras herramientas para mostrar videitos otras fotos información de los clientes reportes de revistas especializadas y pongo ahí al final la posibilidad de concretar la compra o hacer alguna alguna consulta adicional y entonces ya los que entran a esa parte se supone que ya están filtrados y aparte todos los que entraron a la landing page ya son candidatos a remarketing hay herramientas de software que permiten que la gente que entra a un sitio web sin que haya dejado ningún dato que yo las pueda perseguir que es lo que nos pasa cuando alguna vez vamos a un hotel a un sitio web de un hotel vamos a consultar las habitaciones en las cataratas y al día siguiente nos invaden descuentos las habitaciones de cataratas viajar a cataratas porque ya nos identificaron y yo no puse mis datos pero el sitio web ya me identificó a pesar de que yo no haya puesto ningún dato pasa lo mismo cuando voy a hacer un pasaje de avión yo ya solamente entré y miré y ya me captaron y ya me pueden hacer remarketing que es buenísimo es buenísimo para los comerciantes no es bueno para los usuarios pero te persiguen te machacan eso es lo que mejor funciona porque está bien aprendido bueno pero todas estas cosas vamos a ver más detalles pero ¿qué podemos hacer hoy? bueno podemos hacer el sitio web sí podemos mejorar nuestra presencia en redes sí teníamos que refrontar el email porque el email es algo que se fue perdiendo pero la gente no le gusta mandar email pero hay newsletters que se mandan por email que andan bastante bien yo puedo mandar por email ofertas puedo mandar cosas pero a pedido del cliente al que le interesa mi producto los clientes fieles le mando un mensaje una vez al mes con novedades con ofertas un newsletter no bombardeo todos los días con publicidad sino un email marketing funciona el chat también funciona los chatbots esto calamos bueno si lo logramos automatizar y lo logramos hacer bien que parezca un humano que está detrás es buenísimo todavía es difícil pero hacia eso vamos los chatbots van a ser la estrella del marketing digital en los próximos 12 meses y también los chatbots de voz los que permiten armar diálogos que parezcan personas tanto llamando como recibiendo llamadas la gente no le gusta el audio la gente prefiere el chat escrito si le pregunto a la gente que el canal de comunicación prefiere número uno whatsapp número dos tal vez alguna mensajería en redes sociales en instagram en facebook en lo que sea y tal vez número tres el mail número cuatro ir a mi oficina ir a mi negocio y número cinco hablar la gente no quiere hablar por teléfono y tampoco le gusta ir a la oficina lo que puede hacer online no es online y lo que puede hacer sin hablar mejor no le gusta la interacción te hago una pregunta hablando del mail así como en la parte de marketing hay alguna herramienta para poner algún formulario y captar el mail digamos quedarnos con el mail para después enviarle publicidad y demás o eso es parte o eso es parte de que hay que dárselo tal vez al que diseña la página y otra cosa o desde la parte de marketing se puede hacer hay alguna herramienta por medio de facebook o alguna red no sé a ver hay varias cosas en nuestra página web tendríamos que tener la posibilidad que la gente se suscriba a un newsletter voluntariamente ¿por qué? porque yo en el newsletter voy a armar una vez al mes una publicación donde pongo información no solamente publicitaria sino cómo usar mis productos cómo información útil las novedades los nuevos productos que llegaron y también una oferta que no la pongo en otro canal o sea tiene que haber ofertas exclusivas dentro del newsletter que hagan que la gente se sienta con ganas de leerlo y les parezca que es una información que les llega solamente a ellos interesante leerlo esa suscripción debería ser dentro del sitio web con un formulario y hay herramientas de MailChimp o algunas otras para enviarlo masivamente a los que quieren a los que voluntariamente se suscribieron y que se pueden desuscribir cuando quieran ahora hay después otras herramientas como de Facebook de Meta para hacer publicidad en redes sociales en Instagram o en Facebook que te permite generar una secuencia de imágenes y videos en una publicidad que le llaman de pantalla completa y que puede tener un formulario esa es muy buena para captar datos del cliente porque yo hago esa publicidad y le digo bueno no sé esta la si este mes llegó la nueva no sé la nueva fotocopiadora la nueva impresora si me deja tus datos te envío un presupuesto y si él quiere me deja sus datos haciendo click me manda los datos yo recibo sus datos y yo puedo elegir qué pedirle puedo pedirle nombre o apellido teléfono correo electrónico puedo pedir los datos que quiera pero si yo le pido datos que ya tiene cargado en Facebook que cosas tenemos cargadas en Facebook bien el nombre no el nombre exacto y el mail el mail seguro el mail y el teléfono porque lo usamos para recuperar las cuentas cuando no se lo requiere entonces el mail y el teléfono son los dos datos que tenemos bien cargados en las redes sociales el nombre cualquier nombre de fantasía pero entonces si yo le pido el mail y el teléfono o el mail o el teléfono o los dos cuando él recibe la publicidad recibe el formulario y ya viene con sus datos cargados o sea él está viendo está en Instagram y le aparece la publicidad y si usted quiere más información mándenos sus datos y ya aparece Gustavo aparece el teléfono de Gustavo aparece el correo electrónico lo único que tiene que hacer es clic de enviar entonces el usuario que recibe esa publicidad tiene mucha más predisposición a mandarte los datos primero porque tiene menos fiaca porque cargar los datos del teléfono es incómodo lleva tiempo en cambio hace un clic va a ser un ratito y después porque también le da la sensación de que ya los cotidianos tenían los datos si este que me pide los datos para mandar el presupuesto la publicidad ya están cargados mis datos yo creo que ya el publicista ya tiene mis datos entonces le estoy entregando algo que ya tiene es como que digo bueno no sé cómo lo habrá conseguido pero ya lo tiene listo sí le pido en cambio si yo lo tengo que cargar pienso no hacer una estafa este tipo capaz que después me va a sacar la plata del banco tengo más rechazo pero ya si ya viene cargado el formulario ya la barrera está baja porque la sensación es que ya no está en eso en realidad no porque lo tiene Facebook y cuando él hace clic te lo envía vos los datos claro y yo desde este lado y yo desde este lado puedo ver todos esos datos para volver a enviar la publicidad cuando haces ese tipo de publicidad hay una opción ahí dentro de Meta dentro de Facebook que es la publicidad de clientes potenciales te aparece la lista de clientes potenciales que la bajas con un Excel y entonces vos la bajas y te aparecen todos los datos que los cargas ah bien 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 eso es una eso es una tienes una ventana de tiempo ahí un par de meses para descargarla si no la descargaste la perdiste pero es una y incluso si uno es una empresa más grande eso lo tenés automatizado porque no lo bajas como un Excel sino que lo enganchas con el software de CRM y entonces te entran como llamadas por teléfono a hacer o sea la herramienta de publicidad con tu CRM que es la herramienta que hace la gestión de los contactos y entonces se hace menos engorroso y más rápido porque el tipo te dejó los datos hoy y plec inmediatamente le está apareciendo en el call center hay que llamarlo bien 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 y con las otras redes tienen la misma funcionalidad de captar así algunos datos y volver a mandar bueno Facebook y Instagram sí que es la misma cosa después Google no Google lo que te permite hacer es remarketing que está muy bueno que es algo parecido que sin tener los datos de la persona yo le puedo hacer publicidad o sea yo a los que entraron a mi sitio web sin saber sin que Google me diga quiénes son yo les pongo la herramienta de publicidad de Google que es Google Analytics y después puedo hacer publicidad sobre los que entraron en la última semana a mi sitio web si los encuentra Google haciendo algo leyendo el diario viendo canales de YouTube si los encuentra Google les manda la publicidad entonces yo hago una publicidad dirigida únicamente al universo de las 300 personas que entraron a mi sitio web claro pero yo no sé quiénes son nunca te dicen quiénes son pero vos podés hacer publicidad dirigida a ese segmento eso es muy bueno es lo mejor que hay es lo más barato ¿por qué es bueno? porque no te cobran por apuntar te cobran por click y entonces si vos haces una publicidad a mansalva a todos los que están en tal ciudad claro te sale muy caro porque tienes que hacer muchas interacciones en cambio si vos lo restringís únicamente a estas 300 personas si las encontrás estás apuntando mucho mejor y no te cobran por apuntar mejor si no te cobran por click y te cobran el mismo valor por click si vos apuntaste selectivamente que si vos tiraste así a mansalva entonces si uno apunta muy selectivamente la publicidad es muy barata porque son muy poquitos clicks y son justamente los clicks que nos interesan porque son de las personas que ya manifestaron interés por eso esas son las cosas que hay que hacer esas son las mejores técnicas para promocionar la otra no la otra la de la que hablábamos al principio de esto de meta a través de meta en facebook o en instagram hacer la publicidad de clientes potenciales que obtenemos el teléfono y la dirección del correo electrónico o las dos cosas o una no siempre es bueno ¿por qué? porque si yo vendo zapatillas y me dan el teléfono de 100 personas que hay que llamar que están interesadas es un clavo porque yo voy a poner a una persona a llamar y va está todo el día llamando va a vender dos pares de zapatillas y la ganancia de los dos pares de zapatillas no me va a dar para pagar el sueldo a la persona ahora si yo estoy vendiendo autos es fantástico porque puedo poner a la persona que esté una semana haciendo las 100 llamadas porque con que venda un auto paga el sueldo todo el mes para los productos caros andan muy bien para los productos económicos no porque normalmente me genera la necesidad de interacción entonces es una interacción que es más cara porque normalmente es llamar por teléfono o mandar un correo más caro entonces normalmente hay que usarlo con moderación a esa porque también el click de eso es más caro que el click de la publicidad estándar porque la gente es más reacia en el formulario entonces hace más reacia va a tener que mostrarlo muchas veces para tener unos pocos clicks y entonces no va a ser tan tan conveniente esa es conveniente pero para algunos casos la otra la del remarketing de google te diría que no tiene contraindicaciones es buena para todos tener su sitio web y perseguir a los que entraron te diría que nunca anda mal ya sea que vendés empanada listo el que entró a ver las escenas de empanada que la semana que viene le aparezca la publicidad de las empanadas está todo bien total es una publicidad que cuesta dos pesos y si le gustaron las empanadas la semana pasada lo más probable es que le guste la empanada si está vendiendo autos y el tipo entró a ver los modelos de autos que la semana siguiente le aparezca a la publicidad de autos suma para todo anda la otra la de los formularios es costosa genera la necesidad de interacción y entonces hay que usarla selectivamente para ciertos gestiones para ciertos productos para ciertas circunstancias bien entonces cuando vamos a hacer marketing digital tenemos que mirar la película completa no nos quedemos solo con hacer publicidad tener click no, no hay que ver cómo vamos a interactuar hay que ver cómo vamos a hacer logística de entrega hay que ver cómo vamos a competir en este curso nosotros no vamos a ver todas esas cosas nosotros vamos a ver cómo hacer la comunicación pero si ustedes se concentran a hacer comunicación y sin pensar en lo otro no les va a ir bien van a comunicar mucho van a tener muchos costos de interacción van a vender mucho pero no se van a ganar plata o sea tienen que mirar la película completa antes de focalizar aquí vamos a ver herramientas de comunicación pero tienen que ustedes tener en la cabeza el resultado económico o sea y también vamos a ver muchas herramientas muy distintas y por ahí uno se se marea y no son todos los clics iguales no es lo mismo el costo que voy a pagar por alguien que me llenó un formulario que me puso el teléfono el correo que por alguien que me hizo clic en una foto no es lo mismo el valor que voy a pagar por alguien que hizo clic en una foto que yo le mostré el televisor que estoy vendiendo lo que sea que alguien que está en Google buscando oferta de televisores y yo le aparezco con la oferta y él hace clic ¿por qué? porque a mí me interesa mucho más el que está buscando porque el que está buscando está en una actitud de compra posible no asegura pero posible el que está leyendo el diario y yo le muestro la oferta del televisor capaz que entró por curiosidad pero es muy poco probable que esté justo queriendo comprar el televisor o sea cuando yo lo distraigo a la persona que está en la red social o la persona que está en en YouTube en Instagram en Facebook viendo otra cosa con una publicidad es muy difícil que justo de casualidad esa persona esté queriendo comprar el producto salvo que sea un producto de tentación muy particular que vendo figuritas mundiales de Messi ahora bueno capaz que recibe muchos clics pero es difícil si yo vendo disyuntores y no porque el que está comprando disyuntores tiene que estar construyendo una casa o tiene que estar haciendo una ampliación es difícil ahora si él está buscando disyuntores en Google y yo le aparezco con la oferta de disyuntores ah ese lo quiero este es dispuesto a pagar más porque ese está buscando él y yo estoy reaccionando a una búsqueda entonces no hay lo mismo hay clics y clics no todos los clics son iguales el click en búsqueda es más valioso el click en formulario también es más valioso el click en redes sociales o en el diario es menos valioso y en general todo hay que hacer ratios ver cómo va cuántos clics generé cuánto me costó cuántas veces y hay que hacer estadística y lo que vale es los resultados que mido no la teoría aquí hay que cuando yo por ejemplo estoy en Mercado Libre que veo un producto una bicicleta por ejemplo y después entro a Facebook y me empiezan a bombardear con publicidad de bicicletas porque en Mercado Libre ya estuve viendo una bicicleta la publicación de Mercado Libre de alguna manera está vinculada con el Face para que me siga la publicidad digamos de alguna manera porque yo estoy en Mercado Libre pongo un producto y después me meto en una red social y me empiezan a llevar la publicidad de lo que estuve viendo en Mercado Libre por ejemplo no sé a ver si te pete el producto si yo hago si yo hago en Mercado Libre o sea si yo tengo mi sitio web como si fuese en Mercado Libre y mi sitio web tiene una sección que es bicicletas y tengo mucho tráfico puedo poner un tag para que todos los que entran ahí después le hago publicidad desde Google para dirigirlo entonces yo si tengo mi sitio web y tengo mi sección de bicicletas puedo perseguir a todos los que entraron a esa sección cuando aparecen ¿en dónde? en el diario en Nación en Clarín cuando aparecen en YouTube cuando aparecen en toda la red de publicidad de Google que es el buscador de Google YouTube que también es de Google y un montón de sitios web asociados que son los diarios ahora no el red social de Facebook no el red social de Instagram ahora Facebook e Instagram tienen otra cosa Facebook e Instagram tienen su propia característica de segmentación si yo entro a Facebook e Instagram puedo hacer una publicidad para los que están queriendo comprar bicicletas y yo le hago a la publicidad los que están queriendo comprar bicicletas y Facebook e Instagram saben de alguna manera quienes están buscando bicicletas y me permiten hacer una publicidad dirigida a ellos porque entraron a algún marketplace de Facebook a comprar bicicletas porque vieron bicicletas porque hablaron de bicicletas y Facebook la escuchó nunca te dice por qué cómo hace Facebook para darse cuenta pero si te permite segmentar un montón de segmentos un montón de segmentos que uno pierde mucho tiempo pero es tiempo bien invertido analizando cuáles son los segmentos que andan para mi negocio anda muy bien eso cuando son procesos de compra largo por ejemplo yo estoy queriendo comprar un auto porque Facebook identifica los que están queriendo comprar autos o los que están queriendo cambiar la casa o los que están queriendo mudarse porque hacen otras búsquedas previas y un proceso de compra que demora tiempo ahora no hay un grupo de los que han querido comprar zapatillas porque capaz que buscó la zapatilla y hizo clic compró y ya está entonces ya no hay no anda tan bien para productos de compra inmediata productos de compra más corta sino para productos de proceso de compra largo productos donde yo estoy queriendo cambiar el auto y capaz que estoy dos o tres meses pensándolo estoy queriendo comprar la casa capaz que estoy un año entonces a eso proceso de compra largo Facebook y Instagram los tienen muy identificados y es muy efectivo para el proceso de compra corto más inmediato anda pero mucho menos porque la ventana de tiempo normalmente se ha llegado tarde ya compró y yo puedo vincular mi página web por ejemplo que si alguien accedió a mi página web que cuando entre a Facebook o a Instagram le mando publicidad Facebook y Instagram tienen herramientas digamos que se llama Pixel que te permiten instalar como un tag de seguimiento en tu sitio web lo mismo que hace Google para los que vienen de la red social que puedan dirigirle publicidad entonces el que entró a tu sitio web a ver bicicleta si vos tenés instalado el tag de publicidad de Facebook en tu sitio web vas a poder hacer una publicidad dirigida a ellos no siempre puedes identificar las secciones en tu sitio web o sea si vos tenés un sitio web normal que capaz que tiene 500 600 accesos por mes tal vez no te va a dejar separar en bicicleta moto televisora y no sé qué cosa claro qué producto oído de la página no pero si vos tenés un sitio como Mercado Libre que tiene millones de accesos seguramente lo vas a poder atomizar mucho más por rubro o por producto entonces el tema es que en cada en cada grupito tendrías que tener 300 400 clics por lo menos para poder armarlo si no depende del volumen que vos tengas de acceso cómo lo vas a hacer es igual después sí vos decías que había que ver el libro completo y que acá no lo veíamos no entendí bien eso hay que ver el negocio completo acá no vamos a ver el análisis del negocio acá no vamos a ver la cuestión económica de la rentabilidad no vamos a ver los costos de distribución no vamos a ver cómo armar el almacén no acá vamos a ver cómo hacer la comunicación pero ustedes tienen que antes de hacer la comunicación pensar un poco en el negocio completo para que no les pase la comunicación nosotros nos vamos a concentrar en hacer la comunicación pero si ustedes no miran antes de hacer la comunicación cómo va a ser su negocio cómo va a ser el costo de interacción les puede pasar como el odontólogo de que la comunicación los abruma y hacen o sea la interacción los abruma que hagan una buena comunicación que generen buena interacción que tengan 100, 200, 300 mensajes que responder y que no tengan capacidad de responderlo o que les pase como el que vendía moladoras que vendan 5 o 6 productos pero pierdan plata porque los costos de entrega de logística terminen chupándose la ganancia entonces antes de comunicar está bueno mirar el negocio mirar el negocio no pensando en el negocio de hoy sino pensando en las estrategias comerciales estas de lo que se está viniendo ¿no es cierto? que en algún momento va a haber un mercado libre con un depósito automático que en algún momento va a haber un Amazon que en algún momento entonces bueno eso va a llegar dentro de 5 años entonces bueno voy a hacer un negocio cortito para los próximos 2 años hago esto y cuando llegue el otro ¿cómo me salgo? bueno o sea sí puedo hacer cosas pensando pero miremos primero la película completa y analicemos cuánto nos va a costar interactuar quién va a interactuar quién va a responder los mensajes cómo vamos a entregar los paquetes cómo vamos a hacer la distribución del producto cómo vamos a cuáles van a ser los costos de entrega de eso cómo vamos a atender los reclamos porque vamos a tener que tener reclamos vamos a tener que disponer costos para la persona que atende los reclamos y también algún costo para resolver problemas o sea le llegó roto el producto hay que enviarle de vuelta hay que decirle que lo despache de vuelta y le envíe uno nuevo bueno todos esos costos hay que tenerlos en cuenta nosotros no vamos a ver eso acá aquí nos vamos a dedicar a cómo comunicar la clase que viene empezamos en Google cómo hacemos para aparecer en el mapa cómo hacemos para tener mensajes cómo hacemos para tener la ficha de Google mi negocio para si tenemos un sitio web para ser posicionado en el buscador vamos a empezar a ver herramientas para comunicar a través de distintos medios pero si ustedes se concentran solo en eso sin tener en cuenta qué comunicar con su negocio por ahí pueden ir más rápido a perder plata o sea aceleran el proceso de la pérdida de plata o sea antes de comunicar hay que mirar el negocio y miremos el negocio pensando en que están cambiando y que si yo estoy metido en una cadena de mayoristas minoristas lo más probable es que eso en algún momento muy cercano se redibuje y venga un jugador vendiendo por internet y yo quiero vender para todo el país porque quiero desde Ledesma vender para todo el país productos eléctricos y no sé yo los fabrico los productos eléctricos no yo los importo y bueno y qué ventaja voy a tener vendiendo de Ledesma respecto a que va a vender desde Córdoba o desde Buenos Aires difícilmente pueda competir porque el otro va a tener más volumen va a comprar en mayor cantidad va a tener menos costo de distribución el producto va a tener que ir hasta Ledesma y de ahí bajar hasta Buenos Aires difícilmente sea competitivo ahora y no va a depender de la comunicación sino de la logística que tenga de la logística entonces capaz te conviene hacer negocio local decir bueno me voy a concentrar en ser líder en mi zona y bueno en mi zona vendo el combo y tengo algún producto regional y logro hacer la competencia que viene de afuera porque tengo algo distinto o no o voy a hacer negocio mientras no llegue el de afuera y cuando llegue el de afuera ya sé que voy a vender todo o mover de otro rubro y tengo pensado la salida no voy a inventir algo que voy a recuperar en 20 años porque sé que en los próximos 20 años se terminó el negocio entonces hago un negocio cortito pero mírenlo eso antes de hacer la comunicación si no le pasa con el supermercado pierde plata ponen el carrito ponen la venta de internet la gente compra pero vendo más barato le tengo que pagar el soldado del empleado que tiene el carrito le tengo que pagar la combi y pierdo plata prefiero con el supermercado tradicional ese fue un malo no lo calcularon no lo tuvieron presente y perdieron plata lo de disco la primera incursión que tuvieron hace 20 años en el mundo digital que fueron pioneros en el mundo digital lo cerraron porque perdieron plata yo trabajaba en disco trabajé en disco y mi ex mujer trabajaba haciendo eso justo por eso me llamó la atención y dejaron de hacerlo sí dejaron de hacerlo claro porque fue un caso justamente de estudio del fracaso de que gastaron en comunicación gastaron y no es que el comercio electrónico sea malo el comercio electrónico es una tendencia mundial y ellos estaban anticipados a la tendencia pero no miraron el negocio completo o sea tendrían que haber hecho eso tal vez no con la línea de producto completa tal vez decir bueno voy a despachar desde un almacén por caja más barato pero voy a ahorrar costos por algún lado o sea no puedo vender no calcularon la persona que le juntaba las cosas de las góndolas ese fue básicamente ni la camioneta que le entregaba a la casa la camioneta también ya estaba antes en envíos y ya tenían ellos los costos ya hacían envíos a domicilio básicamente lo que no hacían lo que no calcularon fue el trabajo de las personas que atendían los llamados cuando por ejemplo no tenían tal producto llamaban para decir tenemos esta opción e ir a buscarlo por el local esa fue básicamente pero ahora eso puede funcionar pero tenés que entrar en un almacén automatizado claro donde todos los productos lo hacen por internet donde tal vez tener una línea de producto más restringida pero entonces en esos productos lo podés ser competitivo y entonces vendo por o sea si si hace falta un local lindo aparte claro hay que pensar en el negocio completo la idea en los discos más 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 chetos vamos a decirlo así en Citydale en lugares así donde debería haber estado ese producto con un plus te cobra un 20% más pero te lo llevo a la hora que a vos te gusta y viene el hombre bien empilchado en tu casa y te ayuda a acomodar las cosas en tu casa aparte tienen unos productos especiales tienen chocolates especial tienen todos productos más importados pero bueno no le calcularon eso no hicieron una estrategia de venta no lo tuvieron en cuenta eso es lo que decía bueno la clase que viene empezamos ya con herramientas de comunicación les voy a terminar de redondar un par de ideas de esto la clase que viene pero empezamos con herramientas principalmente Google Mi Negocio ¿está? hay que evitar tener empleado y bueno me parece que no se puede hacer negocio sin empleado hay que hacer negocio que sea sustentable que te permite pagar empleado lo que sí hay que tener socios Amazon por ejemplo cuando automatizó todos sus almacenes cada vez tiene menos empleo dentro de sus almacenes lo que hizo fue a los que estaban a los que veíamos en el videito ese de que estaban sacando los productos de la estantería y metiéndolos en la caja les ofreció darle una una camionetita y que ellos salgan a hacer reparto y que formen como unas empresitas entonces los que estaban antes dentro del almacén haciendo ese trabajo que los reemplazó por la maquinita automática que hacen ese trabajo les dijo bueno ahora salgan a hacer el trabajo que antes hacían que antes contratábamos a OCA o al que sea ahora están las camionetitas de empresas que dicen Amazon que en realidad no son de Amazon son de los ex empleados que les dieron la camionetita para que se junten y ellos hacen la última milla la entrega pero hasta que después pongan los drones ahí y ahí no sé dónde lo mandaron los empleados pero bueno pero la realidad es un mundo cambiante hay que mirar la película completa hay muchas oportunidades hay que estar atentos y hay que aprender a usar las herramientas de comunicación pero no usarlas sin antes saber hacia dónde vamos a apuntar porque si simplemente empezamos a disparar comunicaciones para todos lados sin saber cuál va a ser el negocio y nos vamos a distraer vamos a gastar plata y nos va a dar la sensación de que bueno esto es muy caro y no llegamos a ningún lado entonces antes de hacer la comunicación miremos la película completa quién va a interactuar cómo vamos a interactuar voy a ir por precio voy a ir por calidad cuál va a ser mi estrategia cuáles van a ser los costos de distribución miremos la película completa y de ahí hacemos la comunicación en el curso una consulta para saber si estoy entendiendo bien nosotros acá vamos a ver la parte de comunicación pero entiendo de que atrás de la comunicación hay todo un plan de marketing el estudio ese del FODA fortalezas amenazas debilidades o sea eso no nosotros vamos a ver la parte de comunicación claro pero yo lo que les digo es no se larguen a comunicar sin hacer antes el FODA claro perfecto porque puede ser riesgoso o sea marketing no anda hay que hacer un análisis de mercado hay que hacer un análisis de mercado hacer las pruebas no después el caso de DISCO no es que fracasaron porque no comunicaron bien fracasaron porque no miraron el negocio o sea digo entonces y normalmente cuando fracasan la estrategia de marketing digital tiene más que ver con eso con que no estamos mirando el negocio completo y no con que no estamos comunicando bien por supuesto si no comunico bien por más que mire el negocio no sepa nada pero pero digamos pero sirve para para poder reorganizarse y apuntar a donde uno si ellos hubieran reorganizado en ese momento y hacían punta con con este tipo de venta hubieran mejorado seguro pero aparte Amazon empezó después que ellos vendiendo libros y mira lo que llegó a hacer o sea ellos tenían la idea de que se iban a venir los pedidos digitales toda la historia antes de que se venga el boom de las compras por internet pero se les escapó la tortuga porque trapezaron con esas cosas y no se supieron adaptar y dijeron bueno esto no sirve bueno los dejo bueno muchas gracias muy amable no por favor chao chao bueno gracias chao chao muchas gracias hasta la próxima nos vemos gracias